Y Watchen One Piece Capítulo 1 El comienzo del viaje en el tiempo Dios es tan aburrido. ¿No se pueden actualizar estos animes más rápido? Por ejemplo, actualizar 10 episodios por día o algo así, un episodio por semana es demasiado lento. En un apartamento comunitario común, un adolescente seguía quejándose frente a la computadora y sus ojos llevaban un par de anteojos con más de 800 grados. Este tipo de ojos son los típicos que no puedes encontrar cuando te quitas las gafas y vas a la pasarela, y estas gafas de 800 grados se deben a que este tipo ha estado viviendo en calais viendo anime y cómics, y luego se volvió como esto. El nombre de niño es Yang Feng, el típico tipo desafortunado que no tiene padre ni madre. Su familia no sabía por qué no lo querían y lo dejaron afuera. Finalmente fue adoptado por el antiguo director del orfanato. Después del examen físico no hubo ningún problema. En otras palabras, todo estaba en buenas condiciones, todo lo que debía estar ahí estaba presente y no había nada que no debería estar ahí. Toda la persona estaba muy sana. Pero aún así, lo tiraron a la basura, sin ningún motivo. Pero Yang Feng no odia abandonarlos a los dos. Para ser honesto, no tiene amistad con ellos. Aunque es hijo de estas dos personas, te abandonaron desde el principio. ¿Y tú? ¿No es sólo que puedo admitirlo? ¿Tengo que pasar por todo tipo de problemas para encontrarlos y hacer esta pregunta? De todos modos, cada uno tiene sus motivos. Yang Feng dijo que no había comido demasiado para poder sobrevivir. La razón por la que estas personas quieren tirar a un niño es realmente sencilla. Tal vez sea simplemente porque un niño puede ser desechado si no lo quieres. La vida es cada vez mejor, pero hay que decir que algunos de los comportamientos de la gente moderna son incluso escandalosos. El antiguo director que recogió por primera vez a Yang Feng también murió de una enfermedad, pero antes de dejar este mundo, le dejó todas sus propiedades a Yang Feng. Después de todo, el orfanato ya estaba abandonado. Yang Feng fue en realidad el último huérfano del orfanato. La mayoría de los demás niños fueron adoptados por otros y posteriormente el país cerró el orfanato. Anunció Yang Feng, naturalmente, se convirtió en el hijo adoptivo del antiguo decano que no tuvo hijos, y fue lo suficientemente filial como para servir al antiguo decano hasta su fallecimiento. Después de la muerte del antiguo decano, Yang Feng tenía sólo 15 años. Para mantenerse, también trabajó en la sociedad durante un tiempo y también le fue bien en las ventas. Pero al final dimitió. Sintió que este tipo de vida no le pertenecía y sentía que era completamente incompatible con esta sociedad. No importa lo que hiciera, podía hacerlo bien, pero no podía persistir. Sólo se siente muy cómodo cuando regresa a casa y lee novelas, cómics y anime, y siempre se ha mostrado muy divertido con esto. Se sentía una perra y, por supuesto, también sentía que era una persona muy adecuada para una carrera tranquila, por lo que finalmente optó por escribir novelas en línea, lo que no sólo lo mantuvo a sí mismo, sino que también le permitió quedarse a continuación. A la computadora. Entonces, después de unos años, mis ojos eran básicamente inútiles. Recuerda claramente el tiempo de actualización de varios animes, series de televisión y películas en su computadora, y comienza a compensar estas cosas después de completar sus tareas diarias. Pero las cosas buenas son las que más tardan en salir. El anime y las series de televisión básicamente sólo tienen un episodio por semana, dos o tres, y él está muy indefenso al respecto. Después de verlo todos los días, sólo puedo jugar por aburrimiento. Es por eso que seguía quejándose de por qué el anime y las series de televisión se lanzaban tan lentamente y no podían satisfacer sus necesidades. Entonces, olvídalo, juguemos. Parece que los juegos web son muy populares últimamente. Después de abrir la página web, Yan Feng vio los juegos web que aparecieron en la página de inicio. Debo decir que estos juegos web son realmente poderosos. Obviamente es sólo un juego web, pero las celebridades invitadas son más famosas y más impresionantes sólo para promocionar el juego web. Yan Feng se siente borracho con sólo pensarlo. Anuncio, anuncio la obra maestra del siglo, Road to Dimensions, puedes elegir las habilidades de los personajes de anime, ¿qué estás esperando? Haz clic ahora. Yan Feng siguió ojeando los juegos web y, de repente, apareció una ventana del juego web con una frase que sorprendió a Yan Feng. ¡Chica, esto me da un susto de muerte! Los sitios web de hoy en día están empeorando cada vez más. Es suficiente que aparezca un sitio web tan extraño con sólo hacer clic en él. Aunque Yan Feng se sorprendió por esto, después de recuperarse, movió lentamente el mouse sobre la cruz roja y se preparó para apagarla. Pero sus movimientos se detuvieron al momento siguiente, porque el contenido mostrado en la computadora lo atrajo. Los juegos bidimensionales son raros. Muchos de ellos son juegos de estrategia extranjeros y no hay muchos juegos de actualización normales. Por curiosidad, a Yan Feng no le importó nada más y simplemente hizo clic. Después de eso, el cuadro de diálogo desapareció y el avatar de cada personaje apareció frente a Yan Feng. Elige tu personaje favorito, acepta la herencia, completa la prueba y activa el sistema. Apareció otro cuadro de diálogo, pero desapareció rápidamente. Este juego es bastante bueno, pero ¿por qué no hemos visto ninguna novedad? Yan Feng inmediatamente se puso feliz cuando vio esta escena. Nunca antes había jugado al juego de la herencia, y era el tipo de habilidades de herencia. Estaba bastante interesado y comenzó a explorar los personajes bidimensionales uno por uno. ¿Uzumaki Naruto? ¿Quieres que te frote las pelotas? Pase. ¿Natsu? No quiero convertirme en un idiota mareado, paso. ¿Qué diablos, hay hasta novatos? ¿Quieres que siga regalando cabezas a la gente? Pase decisivo. Anuncio. Anuncio mirar los avatares de Yan Feng uno por uno es revelador. Aunque algunos de ellos nunca antes los había visto, todavía hay algunos que sí he visto, como los protagonistas de grandes animaciones. Pero hubo algunos que lo dejaron sin palabras. Por ejemplo, Kai Jiang, el protagonista que seguía regalando vidas a las personas, tenía su aura en manos de Raya Otean, y Zazami, que fue uno de los pocos que murió. Uno de los protagonistas. Entonces Yan Feng renunció decisivamente a estos personajes, ya que no eran adecuados para él. Después de buscar durante más de diez minutos, Yan Feng encontró el personaje que le convenía. Este juego no puede ser un juego viral, ¿verdad? Se necesita mucho esfuerzo para crear múltiples habilidades de personajes. Al mirar la interfaz del personaje que estaba atascada en un tercio, Yan Feng dijo que había comenzado a dudar de esto. Pero después de pensarlo detenidamente, todavía pensó que debería probar el agua primero. De todos modos, no tenía ningún archivo confidencial en su computadora. Y la persona que eligió en ese momento fue el fundador de Kinky, y Watch, una figura legendaria que finalmente murió a sangre fría. El personaje es seleccionado, y Watch, comenzará la herencia. ¿Yesorno? Al ver esta escena, Yan Feng decidió decisivamente que sí. Pronto, una luz negra salió disparada de la computadora y golpeó a Yan Feng directamente. Al momento siguiente, Yan Feng había desaparecido en el apartamento. Ejem. En el vasto mar, en una enorme isla, una tos perturbó esta tranquila escena. ¿Dónde estoy? Un niño pequeño en la playa abrió los ojos, se sentó y sacudió la cabeza, con los ojos llenos de confusión. ¿No estoy jugando en casa? ¿Por qué estoy aquí de repente? ¿Es esto un secuestro? No, ¿quién me secuestraría a mí, una persona sin dinero ni poder, esta persona es nuestro protagonista Yan Feng? Después de pensar por un momento, Yan Feng finalmente se convenció de que había viajado en el tiempo porque recordó la luz negra después de hacer clic en la opción Sí. Después de eso, se desmayó y se despertó para encontrarse en una isla desierta. Superior. Todo esto indica que ha viajado en el tiempo. Por supuesto, él no ve que ha atravesado estas cosas. La razón por la que puede verlo es porque su cuerpo se ha vuelto más pequeño. No, no se debe decir que se ha hecho más pequeño, pero sí que el alma lo lleva puesto, porque la ropa de este cuerpo es de un estilo que nunca antes había visto. He viajado a través del tiempo. A juzgar por la necesidad de orinar de los viajeros en el tiempo, esta debería ser una isla desierta. Después de todo, una isla desierta es un buen lugar para que los viajeros en etapa inicial mejoren. Yan Feng comenzó a quejarse basándose en la trama de la novela que había leído. Después de ver el mar, llegó a la orilla del agua y se tomó una moto. Este niño se ve bastante bien, pero murió demasiado pronto y fue reemplazado por mí. Sin embargo, no heredó ningún recuerdo. Lo siento mucho. Usaré tu cuerpo para vivir de ahora en adelante, aunque no conozco tu cuerpo. Nombre. Anuncio. Anuncio. Yan Feng no sintió mucha desobediencia a esto. ¿Qué más podría hacer si ya era así? Es bueno pensar que no he viajado en el tiempo hacia una mujer o un viejo malo. No cambiará su nombre. Después de todo, su nombre es su propio nombre. Lo más importante es que no sabe qué tipo de mundo es este mundo. Si es demasiado inconsistente en el futuro, simplemente usará un seudónimo. El anfitrión se despierta y la herencia se lanza oficialmente. Justo cuando Yan Feng no sabía qué hacer, de repente sonó un sonido sintético frío y luego apareció un panel transparente frente a él. Maldita sea, este juego web también está aquí. ¿Es este mi truco? Yan Feng estaba extremadamente feliz cuando vio esta escena, porque la composición de este panel es muy simple, no hay atributos extraños, solo hay un nombre, que es Yan Feng, y no hay nada después de eso. A continuación se muestra una imagen de la cabeza de Iwache. Al ver esto, Yan Feng no pudo evitar tragar saliva y apuntó su mano directamente hacia la cabeza de Iwache. Pero al momento siguiente, su mano atravesó directamente el panel y no pudo tocar nada. Yan Feng quedó estupefacto. Esto fue simplemente una pena. Inmediatamente, Yan Feng comenzó a mover los brazos con incredulidad. Diez minutos después, finalmente no tuvo otra opción. Como no podía alcanzarlo, solo podía sentarse en la playa y mirar el panel aturdido. Pero al momento siguiente el panel cambió. Apareció un libro en el panel, luego se abrió y contenía varios datos. 1. Bienvenido a la versión 2.1 del sistema de herencia. Este sistema ha sido refinado y mejorado para cumplir con todos los requisitos del anfitrión. 2. Al utilizar el panel del sistema, puedes controlarlo con tus pensamientos. Nadie más, excepto el anfitrión, puede ver la interfaz del sistema. Anuncio 3. Por favor revisa el resto de funciones con confianza. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el servicio de atención al cliente XXXXXXX, aunque no habrá respuesta incluso si se comunica con nosotros espero que tenga una experiencia agradable. Después de ver estas palabras, Yan Feng volvió a quedar estupefacto. ¿Es este el final? ¿Qué sistema de mierda, y qué significan las palabras entre paréntesis al final? Si tienes las agallas para ofrecer tu servicio de atención al cliente, la OCI promete no matarte. Con respecto a este extraño sistema, Yan Feng dijo que se quedó sin palabras. ¿Por qué debería ser tan engañoso? Todavía es la versión 2.1. Yan Feng ahora ha volcado decisivamente la mesa de café en su corazón. Esto es simplemente un engaño. Es posible. Justo cuando Yan Feng estaba extremadamente deprimido, el libro se cerró directamente y desapareció, sin dejar rastro de usted en ninguna parte. Yan Feng, que no estaba dispuesto a darse por vencido, siguió saludando al creador del sistema en su corazón. Como resultado, descubrió que el sistema ni siquiera proporcionaba un asistente del sistema y se quedó sin palabras hasta el extremo. Al final, tuvo que abandonar todas las ideas poco realistas de quejarse. Lentamente volvió su mirada al retrato anterior de Yan Feng. Cuando su corazón entró, el retrato de Yan Feng comenzó a crecer en tamaño y finalmente ocupó directamente todo el panel del sistema. Al momento siguiente, el avatar desapareció y un árbol cuadrado apareció en los ojos de Yan Feng. Tan pronto como vio este árbol, supo que era el árbol de habilidades legendario. Las habilidades de Kinky estaban claramente marcadas en él. Pies voladores, pretendiendo ser Tian Kui, cuerpo sagrado perfecto, palabras santas, cada habilidad apareció en los ojos de Yan Feng y sus ojos se volvieron diferentes. Esto simplemente lo volvió extremadamente codicioso. La siguiente vez, Yan Feng hizo clic directamente en la omnisciencia y la omnipotencia sobre su boca, pero al momento siguiente apareció una serie de palabras en sus ojos. Condiciones insuficientes para estudiar. Unas pocas palabras importantes arrojaron directamente el buen humor de Yan Feng al abismo. ¿Qué carajos es la falta de condiciones? Dame una explicación, bastardo. Anuncio. Anuncio al final, Yan Feng, que estaba cansado de regañar, tuvo que explorar por su cuenta. Debo decir que este sistema es una tontería. Necesitas explorar todo por ti mismo. ¿Quieres decir semejantes tonterías? Después de mirar hacia arriba y hacia abajo, Yan Feng finalmente vio una serie de pequeñas palabras en la parte inferior. Las condiciones para el aprendizaje de habilidades dependen de la actitud física. Una vez que se desbloquean las habilidades que se pueden aprender, se convertirán automáticamente en oro y se podrán aprender. Las habilidades se dividen en 10 niveles y la mejora depende del autocultivo. Una palabra que era tan pequeña como el excremento de una mosca hizo que Yan Feng volviera a devolcar la mesa de café en su corazón. Nunca había visto una persona tan engañosa. Después de todo, también es un anfitrión. Bueno, engañaste así al creador de mi sistema. ¿Sabes? Mientras se quejaba impotente, Yan Feng centró su atención en el árbol de habilidades. En este momento, la parte superior del árbol de habilidades era toda negra, excepto por un icono dorado en la parte inferior. A Yan Feng no le importaba nada más y simplemente hizo clic. Aprenda habilidades con éxito y obtenga métodos de entrenamiento de reyatsu. Una simple oración le hizo saber a Yan Feng cuál era la habilidad que estaba aprendiendo. Esto fue en realidad la base de Kinki y Shinigami, y el método de entrenamiento de reyatsu. Después de todo, no todo el mundo puede hacer trampa sin cesar como Jihidu. Pelear es igual a entrenar y luego subir de nivel directamente. El entrenamiento general de Shinigami y Kinki también requiere métodos. De lo contrario, no podrían todas las almas y seres humanos convertirse en Shinigami y Kinki. Reyatsu, reyatsu, la base de todas las habilidades. Después de ver que había aprendido la primera habilidad, Yan Feng miró las otras habilidades con envidia, pero desafortunadamente no podía aprenderlas ahora, por lo que al final no tuvo más remedio que abandonar el árbol de habilidades. Al momento siguiente, el panel del sistema volvió a la interfaz inicial, pero en la interfaz actual, apareció una cadena de caracteres pequeños bajo el nombre de Yan Feng. Método de entrenamiento de Reyatsu. LV-1 LV-10 Era una simple cadena de pequeños caracteres. En el momento en que vio la información de la habilidad, apareció en la mente de Yan Feng una serie de información sobre cómo practicar Reyatsu. De hecho, esta información es muy simple, es incorporar las semillas espirituales del exterior al cuerpo de acuerdo con el funcionamiento del sistema, y esas cosas se encuentran en todos los mundos. Después de todo, este es el poder formado por el alma que escapa después de la muerte. Y según la información que recibió, incluso si no existe tal poder, debe haber un tipo de energía en cada mundo, y esta energía puede absorberse y convertirse directamente mediante métodos de cultivo sistemáticos. Pronto Yan Feng entró en su primer entrenamiento. Practicar Reyatsu es realmente muy sencillo. No necesitas sentarte con las piernas cruzadas ni nada parecido, solo necesitas operar de esta manera. Es completamente posible correr mientras se camina. Después de correr de acuerdo con el método de cultivo sistemático, Yan Feng sintió que las semillas de espíritu azul ingresaban a su cuerpo una por una. Anunció Ad naturalmente, otras personas no podían ver este tipo de niño espiritual, y las propias acciones de Yan Feng no se vieron afectadas de ninguna manera, pero el niño espiritual siguió entrando en su cuerpo. Esto es simplemente una práctica de trampa, ¿de acuerdo? Otros necesitan calmarse y practicar por su cuenta, pero yo puedo practicar a voluntad en cualquier momento y mi fuerza aumenta constantemente con cada segundo. Con respecto a este tipo de método de cultivo, Yan Feng dijo que tenía mucha curiosidad al respecto. Fue solo una trampa. Ahora no envidiaba a Jijigui y a los demás por usar un dispositivo para hacer trampa. El dispositivo de trampa que utilizó fue el más fuerte. Gululú. Justo cuando Yan Feng soñaba con golpear a la sociedad de almas Yamamoto Genryusai y patear al primer jefe Aizen Kuyousuke, sonó una voz muy vergonzosa. Yan Feng tiene hambre. Sí, efectivamente tiene hambre. Aunque ha empezado a practicar, para decirlo sin rodeos, todavía es un niño pequeño, por lo que, naturalmente, tendrá hambre. Después de mirar a su alrededor, Yan Feng se centró en un cocotero. De hecho, aquí había muchos cocoteros, pero solo este tenía la pendiente más alta, casi 45 grados. Después de comparar su pequeño cuerpo, Yan Feng sintió que debería poder manejarlo. Después de mucho esfuerzo, finalmente consiguió el coco. Una vez más pasó una cantidad de tiempo desconocida rompiendo el coco con piedras, bebió el agua de coco y se comió la pulpa del coco. Finalmente volvía a la vida. Casi muero. Por cierto, ¿dónde está este lugar? Después de comer un coco, Yan Feng dijo que estaba lleno. Después de todo, este cuerpo parecía tener solo ocho o nueve años. Era imposible que un cuerpo así comiera mucho. Pero entonces Yan Feng volvió a estar indefenso. En el vecindario no parecía haber ninguna casa y no se atrevió a adentrarse precipitadamente en el bosque. Anunció Ash si se tratara de una isla desierta, dijo que probablemente no sobreviviría esta noche. En cuanto a la playa, no podía quedarse mucho tiempo. La marea alta de la tarde podría arrastrar su pequeño cuerpo. Y los demás protagonistas no son como otros protagonistas que pueden destrozar tigres con las manos. Dijo que es solo un debilucho de ocho o nueve años. Su estado actual probablemente sea similar al de un novato. Por no hablar de destrozar a un tigre con las manos, todavía es una cuestión si podrás sobrevivir al encontrarte con algunos depredadores. Después de pensar por un momento, Jan Fen finalmente hizo un movimiento. En su vida anterior, había visto las transmisiones en vivo de Bey y otros, por lo que, naturalmente, sabía cómo construir un refugio sencillo. Aunque era imposible evitar a la bestia, al menos podría protegerlo de la lluvia. No quería convertirse en una rata ahogada. A medida que avanzaba, el cielo se oscureció gradualmente. Durante este tiempo, además de instalar una simple tienda de campaña con hojas, también colocó algunas pequeñas trampas a su alrededor. Por supuesto, no eran letales, sino a modo de advertencia. Ahora simplemente no podía colocar trampas grandes. Ya está, este puede considerarse mi primer hogar en este mundo. Al mirar la tienda de hojas extremadamente simple frente a él, Jan Fen la sintió con satisfacción. Al menos no tenía que estar expuesto al aire por la noche y ni siquiera sabría si se lo habían comido. Estaba muy tranquilo por la noche y no sabía qué tipo de mundo era este mundo, pero no había insectos venenosos, ratas, hormigas ni mosquitos cerca de la playa. En pocas palabras, tuvo una noche bastante cómoda. La tienda de hojas le ayudó a bloquear muy bien el viento y parte del frío. Además, había estado absorbiendo semillas espirituales con la ayuda del sistema, por lo que, naturalmente, ya no tenía frío. Después de una noche, Jan Fen volvió a comer un coco que le dieron ayer para desayunar. Después de eso, comenzó a diseñar su propio plan de entrenamiento. Aunque estaba en un lugar desconocido, todavía necesitaba practicar. Anuncio Anuncio la absorción de almas puede ser engañada a través del sistema, pero el cuerpo no. Aunque absorber almas también puede fortalecer su cuerpo, para decirlo sin rodeos, es sólo el método más inferior. Todavía necesita hacer ejercicio. Después de todo, la explicación al comienzo del sistema dejó muy claro que las habilidades poderosas requieren su propia aptitud física para mantenerse al día. Si depende de absorber semillas espirituales para fortalecer su cuerpo, probablemente no tendrá que perder el tiempo. A excepción de unos pocos tramposos, ninguno de esos Shinigamis ha permanecido igual durante décadas. Entonces, para evitar que le suceda tal situación, Jan Fen sintió que aún debía hacer buen ejercicio, incluso si fuera para explorar este lugar temprano, debía volverse más fuerte lo antes posible. Ya sabes, ahora ni siquiera se atreve a ir al bosque. Siempre está preocupado cuando se va a la cama por la noche, por miedo a que algo salte de repente y lo mate. Afortunadamente, con la ayuda del hijo espiritual, puede mantener muy bien su energía. De lo contrario, si fuera una persona común, probablemente sufriría un colapso mental. En cuanto al método de ejercicio, Jan Fen sólo puede usar el método antes del viaje en el tiempo, que consiste en hacer flexiones, saltos de rana, abdominales, correr y otros métodos para fortalecerse. No había otra manera. Después de todo, sólo aprendió los métodos de entrenamiento de reyatsu y ningún método de entrenamiento físico, por lo que sólo podía usar el método más estúpido para hacer ejercicio. En cuanto a la cantidad, no pide nada. Su única petición es hacerlo hasta que no pueda hacerlo más. Es cierto que es un otaku, pero es precisamente porque es un otaku que conoce los peligros después de viajar en el tiempo y murió accidentalmente. No todos los viajeros en el tiempo pertenecen al protagonista. Si muriera por pereza, cree que sería demasiado injusto. Hacer entrenamiento físico hasta que ya no puedas continuar es una actitud muy odiosa hacia ti mismo. Muy pocas personas harían esto, porque por un lado no es agradable a la vista y por otro es perjudicial para el cuerpo. Pero Yanfeng se atrevió a hacerlo. Podría absorber semillas espirituales para fortalecer su cuerpo. Mientras fortalecía su cuerpo, lo reparaba naturalmente, por lo que experimentaba una recuperación extremadamente pequeña todo el tiempo. Pero una flexión sorprendió a Yanfeng. Su cuerpo de 89 años hizo cientos de flexiones a la vez antes de empezar a sudar. Yanfeng sabía muy bien que esto no se debía a que practicara Reiyatsu. Después de todo, sólo había practicado durante más de un día. Si pudiera volverse más fuerte a ta manera, los fuertes no tendrían ningún valor. Al final, sólo pudo atribuirle el mérito al dueño de este cuerpo, tal vez porque la gente en este mundo tiene una buena condición física, o porque este niño también hacía ejercicio regularmente antes de su muerte. En resumen, todos estos los dejó el dueño anterior del cuerpo. No podía sentirlo antes. Ahora que realmente empezó a hacer trabajo físico, entendió lo que estaba pasando. El simple despegue en el lugar tenía más de un metro de altura, lo cual era suficiente para explicar. Al final, se detuvo en 232. Debo decir que la gente en este mundo es realmente fuerte. Un niño de 8 o 9 años puede hacer tantas flexiones. Su fuerza no es menor que la de Yanfeng. Un adulto en su vida anterior. También es por esto que Yanfeng tiene aún más miedo de entrar al bosque. Incluso un niño pequeño es así, pero ¿qué pasa con esas bestias? Si esto sucede, ¿a quién le puede llorar? Después de terminar las flexiones, Yanfeng descansó durante 10 minutos y luego se obligó a continuar con otro entrenamiento. Para ser honesto, Yanfeng sintió ganas de llorar después de una serie de entrenamiento. Para un otaku, persistir en ese entrenamiento es realmente una prueba de su fuerza de voluntad. Durante un tiempo, siempre pensó en darse por vencido, simplemente darse por vencido y poder seguir entrenando de todos modos. Anunció pero cada vez que estaba a punto de darse por vencido, siempre pensaba en su propia vida. Como dice el refrán, cuanto más sudes durante el entrenamiento, menos sangrarás en el campo de batalla. Este es un dicho sabio, al menos Yanfeng cree que es correcto. No quiere que lo maten directamente cuando se encuentre con un enemigo fuerte en el futuro solo porque ahora anhela la tranquilidad. Tiene mucho miedo a la muerte, porque la ha disfrutado, por eso le tiene aún más miedo a la muerte, no quiere morir, y cada vez que quiere darse por vencido primero, siempre usa esta razón hipnosis él mismo. Utilice la amenaza de muerte para superar constantemente las dificultades y perseverar hasta el final. Poco a poco, la práctica del día terminará. En este momento, Yanfeng sintió que todas las células de su cuerpo hormigueaban y todo su cuerpo estaba terriblemente dolorido. Ahora estaba muy agradecido por su decisión anterior. Prepara primero el coco y cómelo directamente cuando llegue el momento. Ahora simplemente no tiene energía para seguir abriendo el coco. Hay una nueva estrella en el cielo, al menos debe estar en un planeta. Mirando al cielo, Yanfeng murmuró impotente. Esto era lo único de lo que podía estar seguro. Del resto, no sabía nada más. Solo sabía que la situación aquí era muy similar a la de la isla desierta de la tierra. Al menos las especies anteriores son iguales, como los cocos. No se atrevía a encender un fuego por la noche, ni siquiera a perforar leña para hacer fuego, y ahora no hace mucho frío. Entonces todavía puede contenerse. Después de todo, si la vida trae criaturas malas, se acabará, por eso es muy cauteloso, y el agua de coco también le ahorra el esfuerzo de buscar fuentes de agua. En un abrir y cerrar de ojos ha pasado un mes. En este momento, todo el cuerpo de Jan Fen está lleno de músculos explosivos. Este es también el resultado de su entrenamiento durante este periodo. Anuncio la ayuda de Riyatsu y la posibilidad de entrenamiento de altura, lo que equivale a la sensación de saltar del primer piso al segundo con un salto antes de cruzar. La fuerza de su mano también ha aumentado mucho. Da mucho miedo poder perforar un cocotero directamente y dejar una marca de varios centímetros de profundidad. Ha pasado un mes, ¿por qué no puedo aprender las habilidades todavía? Aunque la naturalmente no tenía forma de aprender. Para ser honesto realmente quería esperar hasta alcanzar cierto nivel antes de abrir la puerta así que estaba muy deprimido. Pero estando deprimido todavía sentía que debía ir al bosque y echar un vistazo. Debido a que ahora hay muy pocos cocos aquí incluso si puede entrar al agua para pescar algunos peces la fuente de agua sigue siendo un problema. Así que aunque puede reponer agua beber demasiado no calmará su sed. En este mes no solo se entrenó a un nivel superior al de la gente común sino que también fabricó algunas armas. La mayor ganancia fue que aprendió a controlar el reyazzo. Reyazzo es realmente algo muy bueno. Si tienes suficiente reyazzo puedes crear reyazzo en las plantas de tus pies y usar las características del hilo para construirse en el aire y se permite pisar el hilo. Lo mismo ocurre con el reyazzo que tiene esta característica. Anuncio en comparación los más familiares son flotar en el agua y trepar a los árboles en el locaje pero esos métodos están un poco atrasados. Incapaz de permanecer en el aire al final el emperador guy abrió la puerta y pudo volar en el cielo. Pero Moonwalk en Marine Six Styles también puede hacer esto y no es muy difícil. Se puede ver que existen algunas limitaciones en el mundo del locaje. Obviamente es muy poderoso en combate pero simplemente no puede volar lo cual es suficiente si lo piensas bien. Pero ahora Janfeng solo puede usar el reyazzo en todo su cuerpo durante cinco minutos seguidos. momento de repente se le acabó el reyazzo y cayó desde una altura de decenas de metros. Afortunadamente en ese momento estaba experimentando en el mar. De lo contrario probablemente se habría convertido en un montón de pasta de carne. Eso lo asustó en ese momento. Después de eso tuvo mucho cuidado al controlar el aire con reyazzo por temor a que algo saliera mal. Hoy ha estado en este mundo durante un mes y no sabe qué es este mundo. Al pensarlo, Yanfen sintió que era bastante trágico que él, un viajero en el tiempo, pasara un momento tan miserable. Anuncio a después de prepararse, Yanfen llegó la simple lanza que hizo al bosque. Esta simple lanza fue hecha del tronco de un árbol que Yanfen recogió en la playa durante el entrenamiento hace medio mes. Los árboles aquí son muy duros, e incluso cuando Yanfen usó asillas de piedra afiladas para cortarlos, tomó mucho tiempo procesar completamente el tronco hasta convertirlo en un palo de madera. La parte delantera del palo está hecha de una piedra afilada como la punta de la lanza y atada con ratán para completar una lanza simple. Sosteniendo la simple lanza en su mano, Yanfen entró con cuidado en el bosque. Después de todo, el bosque no era como el exterior. En el pasado veía documentales con frecuencia. Naturalmente, sé que debo tener cuidado con este tipo de habilidad, de lo contrario no sé cómo morir. En el camino, Yanfen se encontró con varias criaturas, como ranas, Lion Majesty, que era venenoso a primera vista, etc. En el camino, Yanfen sintió que su frente comenzó a sudar. Esto no se debía a que estuviera cansado, sino a que estaba completamente asustado. Afortunadamente, sus cinco sentidos ahora eran un poco más fuertes que los de una persona promedio, por lo que evitó las consecuencias de ser mordido por Lion Majesty. ¿Eh? ¿El sonido del agua fluyendo? Yanfen, que se movía con cautela, de repente escuchó el sonido del agua fluyendo. De repente se sintió feliz, pero no abandonó por completo su vigilancia interior. Caminó con cautela en la dirección del sonido del agua fluyendo. Pronto Yanfen llegó a un pequeño río. A primera vista, supo que este pequeño río era una corriente de agua viva. Después de extender la mano y sumergir un poco en la boca, Yanfen se sintió realmente aliviado. El agua era completamente agua dulce. Yanfen, que no había bebido agua durante un mes, no pudo contenerse más. Enterró la cabeza en el agua y tomó un buen trago. Anuncio se siente también que no quería beber tanto agua en mucho tiempo. Después de beber el agua, Yanfen se fue simplemente una tortura dentro de una tortura para él. Pero justo cuando Yanfen se sintió muy satisfecho, de repente apareció un sentimiento explosivo en su corazón y se puso nervioso. La bebida que bebió antes convirtió instantáneamente parte de su sudor en sudor y su cuerpo rodó instintivamente hacia la derecha. Después de darse la vuelta, Yanfen se levantó instantáneamente. La simple lanza en su mano apuntó instantáneamente al lugar donde estaba antes, y en ese momento, un lobo apareció de repente donde estaba antes. Dos ojos rojos miraron a Yanfen, lo que hizo que Yanfen se sintiera incómodo por un tiempo. Era tan peligroso que casi me meto en problemas. Al enfrentarse a tal crisis por primera vez, las manos de Yanfen comenzaron a temblar un aliviado, instantáneamente se dio cuenta de que se trataba de un lobo. ¿Cuáles son las características de un lobo? Viven en grupos, lo que significa que si aparece uno, no faltarán por ahí. Pensando en esto, Yanfen inmediatamente miró a su alrededor con su visión periférica, pero no encontró otros lobos. Confundido, volvió a mirar al lobo de ojos rojos frente a él. Había rastros de sangre en las patas traseras del lobo, y las patas simplemente colgaban en el aire. Se notaba que algo andaba mal a simple vista. Después de ver esta escena, Yanfen se sintió aliviado nuevamente. A primera vista, este lobo era solo un lisiado expulsado por la manada de lobos. Los lobos no necesitan viejos lobos desafortunados o lobos fragmentos. Anunció Arai. Al ver que la simple lanza en la mano de Yanfen estaba un poco más suelta, el lobo inmediatamente tomó medidas, se convirtió en una sombra negra y corrió hacia Yanfen. ¡Qué bestia, todavía sabes cómo aprovechar mi distracción! Te usaré como mi primera sangre en el otro mundo! Al ver al lobo gris calgar, Yanfen no se quedó atrás. Cogió la lanza que tenía en la mano y corrió hacia la cabeza del lobo gris. La lanza alcanzó al lobo gris, que estaba perdiendo la cabeza por el hambre, pero la piedra se derrumbó inmediatamente. La punta de la lanza se fijó originalmente con enredaderas de árboles, y era la primera vez que Yanfen hacía algo así, por lo que fue básicamente El lobo gris que fue atacado se detuvo y retrocedió unos pasos. Aunque no resultó herido de muerte, sí fue apuñalado en la cabeza, dejando un poco de sangre. Entonces el lobo gris miró cautelosamente la lanza en la mano de Yanfen, pero en este momento la piedra en la parte superior de la lanza había sido arrancada y el lobo gris estaba listo Pero a los ojos de Yanfen no es tan simple como desecharlo. Para ser honesto, Yanfen todavía subestima a estas criaturas en este mundo. Si fuera en el mundo anterior, su fuerza y esta lanza podrían apuñalar a un lobo común directamente en un caramelo confritado, pero ahora solo duele un poco. Sin embargo, el lobo gris no tenía la intención de darle a Yanfen la oportunidad de respirar. En su opinión, la lanza en la mano de Yanfen ya no era una amenaza en este momento, por lo que cargó hacia adelante nuevamente. Anuncio cintura de tofu con cabeza de cobre y cola de hierro, la hoz y te golpeará en la cintura. Yanfen instantáneamente esquivó el ataque del lobo gris, se hizo a un lado y golpeó al lobo gris en la cintura con un palo estallido. El lobo gris fue derribado directamente al suelo por el palo de Yanfen. Siguió luchando, pero no parecía estar demasiado herido. Yanfen, naturalmente, sabía el motivo de golpear a un perro ahogado. Volvió a golpear con el palo en la mano, pero el lobo gris no sufrió mucho daño. saltó para evitar el palo de Yanfen y atacó de nuevo. Estúpido. Esta escena hizo que Yanfen de repente se sintiera ansioso, y el reyatsu en su cuerpo se liberó automáticamente en un instante, y luego lo golpeó con un palo. Estallido. Con un sonido nítido, la cabeza del lobo gris se abrió directamente con un palo e innumerable sangre y agua mezcladas con los restos salpicaron el cuerpo de Yanfen. Después de matar al lobo gris, Yanfen quedó atónito durante unos segundos y se sentó en el suelo. El palo de madera que tenía en la mano también se rompió en varias secciones y cayó al suelo. Reyatsu es tan poderoso. Al lobo gris que estaba indefenso hace un momento le volaron la cabeza en un instante. Yanfen estaba sorprendido y molesto al mismo tiempo. Había olvidado que todavía tenía el poder de Reyatsu. En cambio, el lobo gris lo obligó directamente a una situación desesperada y, sin querer, desató el poder de Reyatsu. Él casi muere. Auge. En la isla deshabitada, un gran simio de seis metros de altura cayó al suelo. El cuerpo del simio estaba cubierto de agujeros de sangre y parecía extremadamente miserable. Después de cinco meses, finalmente matamos a este señor supremo de la isla aislada. Después de que el simio cayó al suelo, un niño que parecía delgado pero cuyos músculos expuestos estaban llenos de poder explosivo salió lentamente del bosque. Este niño era Yanfen, quien casi muere a manos del lobo gris hace un mes. Han pasado seis meses desde que Yanfen vino a este mundo. Hace un mes, Yanfen entró en el bosque y experimentó su primera batalla con el lobo gris. Después de ese tiempo, Yanfen una vez más se dio cuenta de su impotencia y debilidad, por lo que en los siguientes cinco meses, no solo aumentó la intensidad de su entrenamiento, sino que también Yanfen también encontró osos gigantes, lobos e incluso tigres dientes de sable. Pero estos tipos fueron asesinados lentamente por Yanfen. En cuanto al imbatible Yanfen, podría volar por un corto período de tiempo y huir directamente. Después de eso, continuó aumentando la intensidad de su entrenamiento. Después de volverse más fuerte, volvió. Después de medio año, el simio señor supremo en la isla aprendió nuevas habilidades en unos pocos meses. Nivel de reyatsu Nivel 4 de reyatsu hecho por mi, dado un nivel, el capitán adjunto se divide en 10 niveles antes, y luego el nivel de capitán, y luego el nivel de capitán se divide en 3 niveles, a partir del nivel 3 corresponde al nivel de capitán de Shinigami, luego al nivel de super capitán, que es el nivel del viejo Shin, y finalmente al nivel de Watch. En resumen, esto es solo una calificación. Si hay algo irrazonable, pueden darme algunas opiniones. Si no, simplemente déjalo así. Por supuesto, no lo rocíes si no te gusta, esto es muy importante. Anuncio Ad. Método de entrenamiento de reyatsu LV3 LV10 Pies voladores LV1 LV10 Equipo retenido Art Bird El método de entrenamiento de reyatsu se ha actualizado a tres niveles, lo que también ha hecho que el reyatsu de Jan Fen crezca mucho más rápido, alcanzando el nivel 4 de reyatsu. Ahora Jan Fen puede permanecer quieto en el aire durante más de una hora. Por supuesto, si corres, solo podrás quedarte aproximadamente media hora. Después de todo, correr consume reyatsu todo el tiempo. Solo ha practicado durante medio año y la cantidad de reyatsu aún es muy poca. Sin embargo, todavía tiene una habilidad más, C. Lian Hiao, y un equipo llamado Arc Beard. Esta habilidad es un equipo con el que Jan Fen está muy familiarizado. Es el método de ataque y juego de pies de Kinky. Puede usarse para moverse y atacar. Aunque la velocidad no es exagerada en comparación con el Shunpo de Shinigami y el Ibiki de Kion, es capaz de atacar, lo que puede considerarse pros y contras. En cuanto al Arc Sparrow, Jan Fen encontró la columna de equipo al lado del árbol de habilidades. Había un arma Kinky en él, y esta arma la acababa de obtener hace tres días. El Arc Vir es un arco espiritual. Es el arma utilizada por Isida Ur-Yu cuando fue a la sociedad de almas. No es mucho mejor que el arco espiritual que simplemente está condensado con semillas espirituales. El simple hecho de usar el arco espiritual condensado por semillas espirituales es muy inestable y consume mucho dinero. Jan Fen, que ya había aprendido a condensar el arco espiritual después de obtener Arc Vir, era demasiado vago para molestarse con el método anterior. La diferencia entre los dos es tan grande como el cielo y la tierra. El reyazzo consumido después de usar arques parro es la mitad del arco espiritual que fue consumido por el hijo espiritual puro reunido antes. Anunció además, el poder casi se duplicó, por lo que nos molestó en lidiar con Yang Fen, el arco espiritual que había usado antes para de que vine a este mundo y es hora de dejar esta isla desierta. Al mirar el mar sin límites, Yang Fen tomó una decisión. En cuanto a cómo supo la hora, en realidad fue muy simple. Imitó las películas que había visto y talló marcas en las piedras, una por una todos los días, y naturalmente calculó la hora. Y para poder salir de la isla aislada, Yang Fen ha construido una balsa bastante grande. La balsa es muy grande y la razón por la que Yang Fen construyó una balsa tan grande es porque no sabe dónde está. Si tienes suerte, puedes encontrar la siguiente isla poco después de abandonarla, pero si no tienes suerte, puedes morir en el mar. Pero lo bueno es que no tiene que preocuparse por los suministros. Ha utilizado el espíritu a un nivel muy alto e incluso el agua de mar se puede purificar. Él mismo también preparó mucha comida. Por supuesto, en su opinión, puede pescar. Lo más indispensable en el mar es el pescado. Pero también hay un problema. Aunque se considera que su habilidad actual está en el nivel sobrehumano, todavía es muy frágil cuando se enfrenta después de todo, no quería morir en el mar, pero medio año en una isla aislada ya era insoportable. Este tipo de soledad era algo que nunca antes había experimentado. Siempre estaba solo y dudaba que se convirtiera en esquizofrénico si continuaba quedándose. Debes saber que ni siquiera tiene una pelota de voleibol, así que finalmente decidió hacerse a la mar. Después de todo, su habilidad actual es suficiente para protegerse. Después de colocar la comida y el agua que había acumulado durante varios meses en la gran balsa, Jan Fen empujó la balsa hacia el mar. En la balsa había una vela hecha de hojas enormes. Anuncio Adon que la mano de obra no es muy buena, esta vez Jan Fen puede garantizar la calidad absoluta. Después de que Jan Fen empujó la balsa al agua, levantó su vela y abandonó lentamente la isla siguiendo el viento. Adiós, mi primera base en el otro mundo. Después de mirar hacia la pequeña isla, Jan Fen sacó la vela de hoja y rápidamente se alejó de la isla. De esta manera, Jan Fen abandonó su primera base y entró en el mar sin límites. Incluso en el llamado mar, un reino inexplorable en la era de alta tecnología de la vida anterior de Jan Fen, los humanos pudieron conquistar la tierra y explorar las estrellas. Pero no hay forma de lidiar con las profundidades del mar. Hay una enorme presión de agua y después de alcanzar cierta profundidad está completamente oscuro y es imposible detectar lo que hay allí. Por lo tanto, los hicieron que el asombro de los humanos por el mar fuera aún más serio. En este momento, Jan Fen se atrevió a salir al mar con sólo una balsa. Si los expertos de la vida anterior lo vieran, inmediatamente informarían que Jan Fen nunca sobreviviría. Por supuesto, el propio Jan Fen estaba indefenso. Después de todo, no tenía muchos materiales ni habilidades, por lo que sólo podía arreglárselas con eso. Es muy aburrido. Afortunadamente, mi cuerpo no le teme en absoluto a la llamada temperatura. De lo contrario, probablemente ya sería un cerdo asado. Jan Fen miró hacia el enorme sol en el cielo, luego hacia el mar sin límites y suspiró de inmediato. Había pasado una semana desde que se hizo a la mar. Todos los días fantaseaba con si podría conocer humanos o barcos, pero todos los días se decepcionaba. No conoció humanos ni fue rescatado, sino que simplemente vagó a la deriva por el vasto mundo. Sobre el mar. Y justo cuando Jan Fen estaba aburrido, una enorme ola de agua llegó de repente, tomando a Jan Fen por sorpresa. La balsa fue instantáneamente volcada por las grandes olas, e incluso las velas de pudo reaccionar. Siguió la balsa y se convirtió en una rata ahogada. Rugido. Justo cuando Jan Fen estaba confundido, una enorme sombra negra emergió del agua y volcó la balsa en un instante. No es bueno. Al darse cuenta de que algo andaba mal, Jan Fen inmediatamente saltó en el aire y la sombra negra de abajo rompió directamente la balsa en una pila de fragmentos. Siento que sé lo que es este mundo. Al mirar la figura negra que salía corriendo del agua, Jan Fen finalmente determinó qué tipo de mundo era este mundo. Tenía un cuerpo como el de una serpiente marina, pero le crecía lana. La cabeza sigue siendo la de una oveja en lugar de la de una serpiente y el cuerpo mide decenas de metros de largo. Incluso el diámetro es de más de dos metros, lo que demuestra lo grande que es lo que hay debajo. Anuncio en la impresión de Jan Fen, solo hay dos mundos con criaturas tan extrañas. Uno es el mundo cautivo de la comida gourmet, y las criaturas que contiene son todas extrañas. Pero al oler este hedor repugnante, Jan Fen dijo que esto no podía ser delicioso, por lo que eliminó el mundo cautivo de la comida y el otro mundo era mucho más simple. Este es el mundo de One Piece. Al mundo de One Piece nunca le han faltado sea kings de aspecto extraño, como el manatí criado por Arlon. Entonces Jan Fen está básicamente seguro de que este mundo debería ser el mundo de One Piece. Eso sí, no se descarta que se trate del extraño otro mundo. Sin embargo, ahora Jan Fen está más seguro de que es el mundo de One Piece. Chocar. La cola de Sea Kings, una colección de ovejas y serpientes, salió del agua y acarició al Jan Fen de arriba. La enorme cola de serpiente trazó un arco peligroso en el aire y se disparó hacia a Jan Fen. En este momento, Jan Fen estaba a solo 10 metros del mar, por lo que naturalmente estaba dentro de su rango de ataque. Al ver esta escena, Jan Fen instantáneamente usó sus habilidades de vuelo. Un arco azul apareció en el cielo por un corto tiempo y la figura de Jan Fen ya había aparecido a decenas de metros de distancia. Arco Gorrión. Su mano rápidamente se convirtió en un arco espiritual azul de aproximadamente un metro y medio de largo bajo la estimulación de reyatsu. Este arco espiritual es, naturalmente, el pájaro del arco. Al tomar prestado el pájaro del arco, el arco espiritual se puede condensar más fácilmente y con menos esfuerzo. Jan Fen abrió el arco espiritual con su mano derecha, y el reyatsu en su cuerpo surgió instantáneamente en el arco espiritual azul, formando una flecha azul y apuntó a los ojos de sea kings. No. Anuncio. Anuncio. La flecha azul se convirtió en una imagen residual azul y se disparó a los ojos de sea kings al instante. Los ojos de sea kings fueron explotados directamente por la flecha, y el blanco mezclado con una lechada roja se derramó en el mar. Ay. Sea kings, cuyos ojos resultaron gravemente heridos, se despertó instantáneamente y nadó locamente hacia donde estaba Yanfeng. Naturalmente, Yanfeng no le dará tiempo para respirar. Mientras sea una criatura normal, naturalmente dependerá de sus ojos para localizar a sus presas y enemigos. Una vez que sus ojos se lesionan, a menos que pueda usar el color de la vista, básicamente se considerará inútil. Las flechas azules continuaron disparándose hacia los sea kings de abajo, y las flechas condensadas por reyazú continuaron disparando agujeros sangrientos en los sea kings. La sangre roja brillante pronto llenó el área del mar circundante, y sea kings, a quienes solo les quedaba un ojo en este momento, miraron a Yanfeng en el cielo con una mirada bastante feroz. Pero en este momento, Yanfeng estaba a decenas de metros de la superficie del mar. No podía mover a Yanfeng en absoluto y solo podía permanecer en el agua y mirar a Yanfeng. Si esto continúa con reyazú, no será suficiente. Te daré un último golpe y te enviaré en tu camino. El arco espiritual se abrió de nuevo y la flecha azul volvió a tomar forma, pero esta vez la flecha era aproximadamente tres veces más fuerte que la flecha anterior. La enorme flecha apuntaba a los ojos de Sea Kings como una lanza. Morir. Yanfeng soltó su mano derecha y la enorme flecha se convirtió en una luz azul y cayó directamente. Instantáneamente penetró en el único ojo que le quedaba a Sea Kings y penetró profundamente en su cabeza, disparando directamente a través de la cabeza de Sea Kings. La siguiente flecha azul penetró la cabeza del Sea King y salió disparada por detrás y continuó disparándose durante unos 100 metros en el mar antes de desaparecer lentamente. Auge. Con la cabeza levantada, la enorme cabeza de Sea Kings cayó repentinamente desde una altura de más de 10 metros, provocando una enorme ola de olas directamente sobre el mar. Anuncio Uff, ya está hecho, pero la balsa está rota, y ahora que... Yanfeng, que fue detenido en el aire, miró la madera esparcida a su alrededor e inmediatamente frunció el ceño. La balsa había resultado dañada. Él, que había experimentado esta batalla, no era muy bueno en reyatsu. Se estimaba que en 10 minutos caería del cielo. Caer. No, tenemos que irnos de aquí lo antes posible pase lo que pase. Su sangre probablemente atraerá a otras bestias. Después de pensar durante menos de medio minuto, Yanfeng tomó su decisión y rápidamente se dirigió hacia una línea defensiva. No quería quedarse aquí con un olor a sangre tan fuerte. Incluso en el bosque, rápidamente atraerá a otras criaturas, y mucho menos al mar, y con esta cantidad de sangre, se estima que atraerá a muchas criaturas. Y si esto es realmente sea kings, Yanfeng tendrá que huir, porque lo más indispensable en el mundo de one piece son sea kings. ¿Quién sabe cuántos sea kings hay aquí? Entonces Yanfeng sólo pudo usar el reyaz que le quedaba para seguir corriendo hacia la distancia. Sólo un minuto después de que Yanfeng se fuera, el cuerpo de sea kings fue arrastrado directamente al mar. Su decisión fue sabia. Si continuaba quedándose aquí, una vez que su reyaz se agotara, moriría. Diez minutos después, el reyaz de Yanfeng ya no fue suficiente, e incluso vio una mancha negra sobre el nivel del mar. Lo reconoció como un barco de un vistazo. No le importaba si era un barco pirata o algo así. Simplemente se dirigió en dirección al barco. Se precipitó sobre. ¿Eh? Techo extraño, ¿dónde está esto? Yanfeng abrió los ojos y descubrió que ya no estaba sobre el mar, sino en una habitación extraña. Recuerdo haber corrido cuando vi el barco, y luego, Yanfeng recordó rápidamente lo que sucedió antes de caer en coma. Cuando su reyatsu estaba a punto de agotarse, encontró el barco y se acercó rápidamente, pero su reyatsu se acabó mientras se acercaba al barco. Entonces cayó al mar. Después de eso, no tuvo más remedio que nadar con su buena condición física y siguió gritando. Pero la velocidad de la nave no era algo que pudiera mantener fácilmente, especialmente cuando reyatsu estaba exhausto. Ya estaba muy cansado. Poco a poco, solo recordó que se desmayó mientras nadaba. Cuando desperté de nuevo, me encontré aquí. Cacha. La puerta de la habitación se abrió de repente. Yanfeng de repente saltó de la cama y miró hacia la puerta con recelo. Entonces vio a un tío barbudo. ¿Estás despierto? Eres realmente poderoso. De hecho, nadaste hasta detrás del barco mercante. Si Bellumere no te hubiera descubierto, habrías muerto. Anuncio A después de ver las acciones de Yanfeng, el tío barbudo suspiró de una manera divertida. Suegra. Los ojos de Yanfeng se abrieron como platos. Este nombre le resultaba demasiado familiar. La madre adoptiva de Namijin Okigao, pero murió en manos de Arlon porque no tenía dinero. Ella era infante de Marina antes. Es un personaje relativamente trágico y una persona que Yanfeng siente bastante lamentable. Nunca imaginó que una persona así lo salvaría. Oye, chico, ¿me estás escuchando? Si te recuperas, ponte la ropa y sal. He tirado la ropa andrajosa que llevabas antes. Por cierto, recuerda venir y agradecer a Bell Mere más tarde. Si no, ya estás muerto por sus palabras. Después de que el tío terminó de hablar, puso la ropa que tenía en las manos sobre la cama, sacudió la cabeza y salió. En su opinión, Yanfeng obviamente no había vuelto a sus sentidos en este momento. Dijo que podía ¿Pero no está ella en Cocos y Avillaje? ¿No es todavía la era de los marines? Eso no está bien. ¿No debería un marín estar en un buque de guerra? Después de pensar por un momento, Yanfeng no pudo pensar en una razón, por lo que solo pudo sacudir la cabeza con impotencia. De todos modos, ahora sus ojos se salvaron y estos problemas ya no existían. Solo sale y pregunta. Este traje Yanfeng asintió. Aunque no era algo bueno, seguía siendo bastante bueno en comparación con la ropa de mendigo que usaba antes. Después de comprobar si el pájaro del arco estaba sobre él, Yanfeng abrió la puerta y salió. Después de eso, volvió a ver al tío barbudo de antes. Sí, le queda bien. Debes saber que esta es la ropa vieja de mi hijo, pero ahora se ha convertido en un marinero justo. Esta ropa nunca ha sido tirada, pero ahora ha encontrado al dueño adecuado. Anuncio Adel tío miró la ropa de Yanfeng y asintió, con un rastro de recuerdos en sus ojos, y luego llevó a Yanfeng a la cubierta. En ese momento, muchos marineros en cubierta estaban ajustando la posición de las velas, mientras otros charlaban y comían. Y Yanfeng, naturalmente, se enteró de su tío que se trataba de un barco mercante y que su destino era ir a Cocosia , villaje. Esta es la señorita Bellemere. Deberías agradecerle a la señorita Bellemere. Si no te hubiera descubierto detrás del barco, nadie te habría notado en absoluto. Dijo el tío, señalando a una mujer de cabello rosado. En el momento en que vio a esta mujer, Yanfeng se sintió asombrado. Esta Bellemere es mucho más hermosa que la del anime. Tío Bingley, fui a ver a Namijin o Kigao desde atrás, así que lo vi. Es una coincidencia. No significa que lo rescaté intencionalmente. Bellemere hizo un gesto con la mano y dijo. No, ya escuché lo que dijo el tío Bingley. Me salvaste la vida. Te debo una vida. Te lo pagaré, sea intencional o no. Yanfeng dijo con cara seria, no es un lobo de ojos blancos, sino el tipo de persona que paga cada gota de bondad con un manantial de agua. Entonces, independientemente de si Bellemere lo hizo intencionalmente o no, salvarlo es salvarlo. Este es un hecho indiscutible. Realmente no deberías hablar de un tema tan pesado cuando eres niño. Esto no es algo que debas considerar a tu edad. Bellemere sacudió la cabeza con impotencia. Esta niña parecía tener solo ocho o nueve años, pero sus palabras le dieron un sentimiento muy maduro, lo que hizo que Bellemere se sintiera incómoda. Anunció. Ah, por cierto, ¿por qué sigues el barco? ¿No encontramos a nadie allí antes? Bellemere inmediatamente hizo su propia pregunta. De hecho, era muy extraño que apareciera una persona detrás del barco, porque no había islas cercanas. ¿Cómo apareció este niño detrás del barco de sí mismo y de los demás? Tan pronto como salieron estas palabras, todos inmediatamente dirigieron su atención a Jan Feng, porque también tenían mucha curiosidad y este asunto parecía extraño sin importar cómo lo miraran. Es así. Estaba en un barco mercante antes, pero el barco mercante fue atacado por piratas. Caí al mar y fui arrastrado a una pequeña isla. Después de vivir en la isla durante medio año, hice una balsa. Salí al mar, pero encontró viento y olas y destrozó mi balsa. Luego me encontré con tu barco, así que tuve que seguirlo, y luego fui rescatado por ti. Jan Feng contó con mucha calma la historia de sus orígenes, mitad sincera y mitad falsa. No dijo nada sobre su encuentro con los Sea Kings. Porque ni siquiera la gente que me dijo esto lo creería. Parece falso, no importa cómo lo mires, un mocoso mató a Sea Kings. Estas personas son gente común y, naturalmente, no saben cómo crecen esas personas de nivel genio, por lo que si Jan Feng lo dice, sólo se considerará una mentira. En lugar de hacer esto, es mejor inventar una historia que sea mitad verdadera y mitad falsa, para que al menos puedas obtener un pequeño favor. Es increíble. Todavía jugaba en casa cuando tenía esta era. No esperaba que hubieras experimentado tanto. No es de extrañar que luzcas tan precoz. Bell y Mere no tenían muchas sospechas. Después de todo, esto era similar a su propia idea, pero nunca había pensado en sobrevivir en una isla durante medio año. Pronto, los dos se fueron familiarizando gradualmente entre sí, y Jan Feng también supo la hora actual. Bell y Mere, una infante de marina, rescató a los jóvenes Nam y Inokigao en el campo de batalla. Después de eso, trajo a los dos niños de regreso a Cocos y a Villaje y los crió. Era el calentario del círculo marino de 1502, menos de un año antes de que naciera Luffy. En este sentido, Jan Feng dijo que llegó en un momento razonable. Lo único que lamentó fue no haberse puesto al día con el incidente de Robin O'Hara. Jan Feng, a quien le gusta ver anime, tiene el mismo problema que casi todos los otakus, es decir, no le gusta la tragedia. El anime One Piece puede considerarse una tragedia en sus primeras etapas. Por supuesto, palidece en comparación con la competición infantil de los ninjas del ocaje, pero esto es sólo una parte de la comparación. El mundo de los piratas es muchas veces más grande que el mundo del ocaje, pero el poder de combate más fuerte que vio Jan Feng cuando viajó en el tiempo no fue el del ocaje. Al menos la luna se puede crear directamente en el ocaje. Jan Feng calculó el tiempo y descubrió que deberían pasar 18 años antes del comienzo de la trama. Dijo que no seguiría permitiendo que se desarrollaran las tragedias que sucedieron después. A lo largo de todo Ampieze, lo único que le disgustaba era el asunto Conace. Durante la guerra de la cumbre, los piratas de Barba Blanca y los prisioneros de Impeldaun traídos por Luffy lucharon con uñas y dientes por él. Casi la mitad de todos los piratas de Barba Blanca cayeron ante Marineford para siempre gracias a él. Pero después de que este tipo fue rescatado, unas pocas palabras del perro rojo lo provocaron para que regresara y el perro rojo lo mató en minutos. Anunció a los ojos de Jan Feng, esto era extremadamente desagradable. Creía que cuando hace fuera rescatado, su vida ya no sería suya. Su vida fue acumulada por innumerables personas con sus propias vidas. Pero no sabía cómo apreciarlo. Se apresuró a regresar sólo para decirle una palabra. Fue imprudente e imprudente. En términos de mentalidad, Jan Feng sintió que este tipo ni siquiera era tan bueno como Luffy. Antes de la guerra de la cumbre, la opinión de Jan Feng sobre AC era bastante justa. Después de todo, jugó muy pocos juegos, pero desde la guerra de la cumbre, la opinión de Jan Feng ha cambiado. Cuando otros lo rescataron, él sólo lloró, pensando que sentía lástima por estas personas. ¿Qué pasó después de que fue rescatado? Te desperdicias hasta la muerte cada minuto, sin importarte en absoluto haber desperdiciado las expectativas de otras personas y haber desperdiciado la vida de tantas personas. En opinión de Jan Feng, rescatarlo fue en vano. Sería mejor salvar a alguien que rescatarlo. Una vez que saliera del problema, su confianza en sí mismo explotaría y lo matarían a golpes. En realidad, esto es una tragedia, pero en opinión de Jan Feng, esta tragedia es muy indigna. No vale la pena para alguien que sólo sabe desperdiciar la vida y desperdiciar oportunidades. Jan Feng dijo que resolvería otras tragedias siempre que tuviera suficiente poder, pero esta era la única con la que Jan Feng no interferiría. Por cierto, hace mucho tiempo que no sabemos tu nombre. Déjame presentarme de nuevo. Mi nombre es Bey Mere. Creo que Marina se acaba de jubilar. Bey Mere se presentó y luego miró a Jan Feng. Entendido, mi nombre es Jan Feng. Jan Feng no cambió su nombre ni nada por el estilo. Su nombre era su única nostalgia por el viejo mundo, porque este nombre se lo dio el viejo decano y no lo cambiaría. Jan Feng. Qué nombre tan extraño, pero de hecho hay muchos nombres extraños en el mar, y con un nombre tan extraño, debería ser más fácil encontrar a tus familiares. Anunció a Bey Mere. Al principio pensó que el nombre era extraño, pero todo el mar tiene todo tipo de nombres, y un nombre extraño no significa nada. Bey Mere, ¿no deberías ir a ver a esos dos pequeños? Después de todo, todavía son bebés y no se los puede dejar por mucho tiempo. El tío Bingley le dijo a Bey Mere como si de repente recordara algo. Sí, casi lo olvido. Iré y echaré un vistazo primero, y ustedes pueden continuar. Dicho esto, Bey Mere planeó irse. Espera un momento, déjame echar un vistazo también, todavía estoy un poco interesado en los bebés. Jan Feng saltó inmediatamente. Estaba bromeando. ¿Quién había visto al pequeño gato ladrón cuando era un bebé? Por supuesto que tenía que verlo. Este no es un tratamiento que todo viajero en el tiempo pueda encontrar. ¿Oye? Pequeño Jan Feng, ¿a ti también te gustan los bebés? Da la casualidad de que no tienes a dónde ir ahora. Ven a Cocos y a Villaje conmigo. Puedes ser mi hermano hasta que encuentres a tus parientes. Bey Mere dijo felizmente, Jan Feng parecía tener ocho o nueve años y sólo tenía veintitantos, por lo que podría ser la hermana de Jan Feng. Es así. Entonces por favor dame algún consejo en el futuro, hermana Bey Mere. Los ojos de Jan Feng se iluminaron instantáneamente y trepó al poste. ¿Entiendes por qué a los otakus les gusta? Una es porque contiene un poder extraordinario, la otra es el vínculo que contiene y la última es la belleza que contiene. Esos fanáticos de Lolita en internet incluso dijeron que la ternura es justicia, lo que muestra la obsesión de los otakus por las bellezas del anime. Como uno de los muchos otakus, Jan Feng admite que también es muy filantrópico, porque esta es la segunda dimensión. Anuncio. Anuncio originalmente estaba pensando en qué hacer después de llegar a Cocos y a Villaje. Ahora que finalmente tenía un lugar donde establecerse, naturalmente trepó al poste. Por favor dame más consejos en el futuro, hermano Kun. Después de que Bey Mere terminó de hablar, frotó la cabeza de Jan Feng con sus manos, haciendo que el cabello ya desordenado de Jan Feng se ensucia aún más. Jan Feng no dijo mucho sobre esto, pero siguió a Bey Mere hasta la última habitación del barco mercante. Estaba lejos de la cubierta, por lo que colocar al bebé aquí no lo molestaría. Hermana Bey Mere, aquí es donde me vio. Cuando llegó a la ventana, Jan Feng echó un vistazo a la escena exterior. Desde aquí, podía ver fácilmente la escena detrás de todo el barco mercante. No era de extrañar que Bey Mere pudiera encontrarlo cuando seguía al barco mercante. Así es, está justo aquí. Tengo que decirte, hermano Kun, que tienes mucha suerte. Si no hubiera venido a ver a Namijin o Kigao, no te habría encontrado. Después de revisar a los dos bebés, Bey Mere también levantó la cabeza, miró hacia afuera y dijo con emoción. En respuesta, Jan Feng también asintió. Estaba casi condenado. Sin un lugar donde quedarse en el mar, sólo había una posibilidad. La muerte. Al menos no era lo suficientemente fuerte como para escapar. Si tuviera la misma fuerza que Igeleje, Jan Feng dijo que podría navegar sólo en el mar en un barco ataúd como Igeleje y actuar con calma. Debes saber que Igeleje fue la primera persona en actuar con calma en los primeros días, y su nivel de actuación también fue bastante alto. Miedo. Hay que decir que es digno de ser el mejor espadachín del mundo. Está bien, no los molestemos cuando finalmente se duerman, de lo contrario serán muy problemáticos si los despertamos. Bey Mere miró a los dos niños con mucho cariño y luego le susurró a Jan Feng. Lo sé, salgamos. Habrá muchas oportunidades de encontrarnos en el futuro. Jan Feng quiso reír cuando vio a las dos sobrinas que había tenido sin ningún motivo. De hecho, se convirtió en el tío de Namji no Kigao. Fue divertido pensar en ello. Los dos se miraron y salieron con una sonrisa, regresando a cubierta. Naturalmente, Jan Feng tuvo una comida completa y la sensación de comer lo hizo estallar en lágrimas. Hubo un tiempo en el que estaba en cuclillas en casa, comiendo comida para llevar y viendo anime, tan cómodo como quería, pero después de venir a este mundo sufrí mucho. Primero comió cocos durante un mes y luego dejó muchas cicatrices en su cuerpo luchando contra varias bestias en el bosque. Lo máximo que comía era barbacoa y no podía hacer nada más. Pero ahora que ha comido arroz, se da cuenta de que tiene sentimientos muy fuertes por el arroz. Medio año parece toda una vida. ¿Por qué? Al ver que los ojos de Jan Feng se humedecieron debido a la comida, el último rastro de vigilancia en el corazón de Beymer se convirtió en amor. Ahora estaba completamente convencida de que lo que Jan Feng dijo antes era cierto. No, los piratas están aquí. Es Mecar, el martillo gigante pirata con una recompensa de tres millones. Cambia el rumbo rápidamente. Justo cuando Jan Feng estaba lleno y cayó a cubierta para descansar, escuchó el rugido del capitán. Anunció. ¿A qué? ¿No están en el este? ¿Por qué están aquí? Hay un gran pirata con una recompensa de tres millones. Todos, apúrate o morirás de verdad. Muchos marineros inmediatamente entraron en pánico y comenzaron a retocar el barco, preparándose para cambiar de dirección. Auge. Justo cuando el barco mercante estaba a punto de cambiar de rumbo, los piratas del lado opuesto vieron claramente el barco mercante. Una bala de cañón impactó en el lado derecho del barco, provocando instantáneamente una ola de olas que sacudió el barco mercante. Se acabó. Se ha descubierto. Se acabó. Este tipo es el pirata más cruel que conocemos en Leas Blue. ¿Qué debemos hacer ahora? Incluso el capitán se sentó en el suelo. Capitán, no podemos rendirnos. Este tipo es famoso por su crueldad. Si nos capturan sin piedad, no tendremos ninguna esperanza. Todos, tomen las armas. Si luchamos juntos, tal vez podamos ganar. Berimere, que había sido marine, naturalmente sabía lo suficiente sobre este pirata y sabía que si lo atrapaban sin piedad, definitivamente moriría. Sería mejor que todos resistieran juntos, para que todavía haya posibilidades de sobrevivir. Así es, todos, levántense. Pase lo que pase, van a morir y necesitan tener a alguien que los apoye. Levántense, tomen las armas en sus manos y prepárense para luchar. El tío Bingley también se conmovió. Se puso de pie y les gritó a todos. Su rugido obviamente sacó del miedo a algunas personas. Muchos marineros entraron uno por uno en la cabina y sacaron una espada. Anuncio. Ad pequeño Yanfen, regresa y lleva a Namijinuro Kigao a esconderse en el pasaje secreto de la habitación. La entrada está debajo de la cama. Hay suficiente espacio para que ustedes tres se escondan. Recuerden no salir, no importa. Lo que sucede. Dicho esto, Berimere empujó a Yanfen y le pidió que llevara a los dos niños a esconderse. Yanfen estaba indefenso. Quería refutar hace un momento, pero cuando vio la mirada en los ojos de Berimere al momento siguiente, no pudo decir nada. Debido a que había claramente una voluntad de morir en los ojos de Berimere en este momento, Yanfen comprendió instantáneamente que no podía quedarse así y sólo podía pasar pensando en la última cabaña. Pero a mitad de camino saltó a lo alto del barco mientras Berimere y los demás no prestaban atención. Sabía que todo lo que tenía que hacer era asegurarse de que todos pudieran sobrevivir. Ahora que Berimere no le da esta oportunidad, mostrará su fuerza ahí. Entonces Berimere, naturalmente, no tendrá nada que decir. Date prisa, date prisa, por cierto, hay varias armas en la caja de mi habitación. Tráelas aquí, date prisa. Como barco mercante, naturalmente hay algunas armas térmicas a bordo, pero no muchas. Después de todo, este es sólo el EAS Blue más débil. Después de Roger, no ha habido muchos piratas importantes en EAS Blue. Incluso los piratas de Kreeck, que tenían 50 barcos en el libro original, se metieron con personas con las que no debían meterse después de entrar en Grand Line por un tiempo. Como resultado, Aukeye lo persiguió hasta EAS Blue. De hecho, Aukeye estaba simplemente inactivo, por lo que encontró algo de entretenimiento. En su opinión, estas decenas de millones de piratas eran simplemente inaccesibles para él. Incluso si es un pirata que vale más de 100 millones, no le echará un segundo vistazo porque tiene la fuerza ahí. El capital. Como el mejor espadachín del mundo, naturalmente tiene su propia visión. En su opinión, ha visto muchos grupos piratas como Kreeck, y todos son carne de cañón. En este momento, EAS Blue no tiene muchos personajes fuertes después de la muerte de Roger. Incluso el pelirrojo aún no se ha convertido en los cuatro emperadores, ni ha regresado al EAS Blue. Anunciada ahora sólo hay dos pequeños piratas en EAS Blue, por lo que a los ojos de la gente de EAS Blue, siempre que la recompensa supere el millón, es equivalente a un gran pirata. En cuanto a la recompensa de más de un millón, casi no hay ninguna. Beru no se considera extremadamente desafortunado. Ja 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 ja, no esperaba que hoy la Ozi tomara un atajo y se encontrara con un barco mercante. Todos en el otro lado escucharon a la Ozi. La Ozi es mecar con un martillo gigante. Por favor, límpiate el cuello y espera a que la Ozi te lo corte. Justo cuando todos estaban casi listos, un rugido bastante áspero desde el lado opuesto sorprendió a todos, y luego vieron aparecer un sudor gigante de tres metros de altura en la proa del barco pirata de enfrente. El hombre sostenía un martillo muy grande en la mano. La cabeza del martillo era del tamaño de un adulto. Si el martillo golpeara a una persona, probablemente la haría explotar en un instante. No tengas miedo. Somos muchos, así que no le tendremos miedo sólo a él. Estamos todos listos para ir juntos. El tío Bingley era obviamente más fuerte que los demás, y también sostenía un mazo en la mano, pero no era nada comparado con el martillo en la mano del hombre gigante de enfrente. Los dos parecían un juguete infantil comparados con el mazo en la mano de Bingley. Los dos barcos se encontraron pronto, y los piratas del lado opuesto saltaron uno por uno bajo el liderazgo de mecar el martillo y obligaron a todos a arrincomarse. ¿Qué? ¿Todavía quieres resistir cuando conoces a la Ozi, quien te dio el coraje? Mecar les gritó a todos, lo que inmediatamente sorprendió a todos. Algunos marineros ni siquiera pudieron soportarlo y se desplomaron, y los cuchillos que tenían en las manos cayeron al suelo. ¡Qué basura! Estaba tan asustado que dejó caer su cuchillo cuando la Ozi gritó. No son ustedes ridículos. De repente, Mecar se divirtió cuando vio que los marineros frente a él que originalmente querían resistir. Estaban tan asustados por sus palabras. Estos tipos en realidad querían resistirse a él, aunque ni siquiera podían resistir con su propia voz. Capitán, no diga tonterías con ellos. Terminemos este trabajo temprano y volvamos a divertirnos. Pero mire a esa chica de allí. Parece bastante buena. Capitán, ¿por qué no la lleva de regreso para divertirse? Los otros piratas también se rieron de las palabras de Mecar. Cuando se apresuraron hace un momento, se sorprendieron al ver a estas personas con armas en sus manos. Debes saber que los piratas Amer cuentan con el apoyo total de su propio capitán. Su reputación se basa en la fuerza de su propio capitán. La única persona en todo el barco que tiene una recompensa por su cabeza es su jefe. Después de todo, en este mundo, si el líder y el resto del hermano menor son eliminados, básicamente no habrá necesidad de trabajar duro, por lo que no hay necesidad de ofrecer una recompensa al hermano menor. Además, el cuartel General Naval no tiene tanto dinero para pagarlos. Incluso las recompensas para los grandes piratas que superan los mil millones son sólo por diversión. Los grandes piratas que superan los mil millones son todos extremadamente poderosos. La gente común no habla de ellos cuando los conoce. Fue capturado a cambio de una recompensa. No sé cómo murieron entonces, al igual que Barba Blanca y otros. ¿Tienes las agallas para atraparlos? Un grupo pirata casi puede rivalizar con toda la marina. Los cuatro emperadores del nuevo mundo no son una broma. ¿Eh? Anuncio. Anuncio después de escuchar lo que dijo su hermano menor, Mecar giró la cabeza e inmediatamente vio a Bellemere. Aunque había otras mujeres en el barco, para ser honesto, este ya no era el mundo del anime. No hay chicas feas en el mundo del anime y este tipo de cosas no sucederán en este mundo. A excepción de Bellemere, las otras mujeres parecen gente corriente, con rostros populares. Maldita sea, están detrás de Bellemere. El tío Bingley miró a estos piratas con una expresión fea. No le tenía miedo a la muerte, pero Bellemere era diferente. Ella era una mujer. No era necesario decir qué harían estos piratas malvados cuando conocieran a una mujer. Todos lo sabían. Así que morirán si mueren, pero será terrible si capturan a Bellemere. Será difícil morir aunque quieras. Ella es realmente hermosa, pequeña. ¿Quieres venir a pasar el rato con la Ozi? Mientras sirvas bien a la Ozi, la Ozi te dará cualquier cosa. En el momento en que vio a Bellemere, Mecar sintió que su pequeño corazón latía inconscientemente. Había sido pirata durante tanto tiempo y, naturalmente, sabía cuáles eran los mejores bienes. La Bellemere en este momento era la mejor a sus ojos. Pendejo, he sido marine, ¿cómo podría seguiros, piratas? La insultada Bellemere instantáneamente se volvió violenta y atacó al chico pirata más cercano a él. El chico pirata no reaccionó a tiempo y fue apuñalado en el cuello. Una enorme cabeza se elevó repentinamente hacia el cielo y la sangre brotó por todo el suelo. Bastardo, te atreves a tocar a la gente de la Ozi. Los mataré a todos, excepto a esta mujer. Mecar de repente se enojó y sus ojos se pusieron rojos. No le importaba la vida o la muerte de su hermano pequeño, pero esta mujer golpeó a su hermano pequeño delante de él. Como dice el refrán, golpear a un perro depende del dueño, sin mencionar que este es su propio hermano pequeño. Golpear a su hermano pequeño equivale a golpearse la cara, entonces, ¿cómo puede soportarlo? Anuncio. Anuncio. Todos los piratas rugieron fuerte y cargaron directamente. Comparados con estos feroces piratas, los marineros del barco mercante eran diferentes. Estos tipos eran todos desesperados. Naturalmente, se atrevieron a hacer cualquier cosa y lo hicieron. Por lo tanto, los marineros no son sus oponentes en absoluto, y Mecar apunta de Bellemere. Quiere conquistar personalmente a la mujer que mató a su hermano menor y recuperar su prestigio. Después de ver que Mecarlo estaba mirando, Bellemere levantó el cuchillo que tenía en la mano y luego cortó a Mecar al instante. ¿Cuándo? Hubo un sonido de oro y piedra cruzándose, y el cuchillo golpeó directamente el martillo gigante en la mano de Mecar. La enorme fuerza del choque hizo que Bellemere retrocediera unos pasos en un instante y casi cayera al suelo. ¿Tienes buena fuerza ahí? Eres digno de ser un marine, pero tu fuerza es demasiado débil y no eres rival para mí en absoluto. Deberías seguirme de regreso a casa, jajaja. Mientras hablaba, Mecar le arrancó el cuchillo de la mano a Bellemere con un puñetazo y al momento siguiente extendió sus propias manos. Basta con todo. Al ver esto, Yanfen finalmente no pudo evitarlo más. ¿La mujer la ocio está interesada en algo que puedas tocar casualmente? ¿Sólo busca la muerte, no? La voz de Yanfen era fuerte y todos la escucharon claramente. Después de eso, todos centraron su atención en la cabaña. En ese momento, un niño vestido con ropas de lino marrón los señalaba con el dedo. En realidad hay un diablillo. Diablillo, si te hubieras escondido, tal vez no tendrías que morir. Ahora estás corriendo para morir. Eres realmente valiente. Mecar se sorprendió al principio, pero luego volvió a alegrarse cuando vio que la persona que hablaba era un niño pequeño. Cuando se atrevió el niño a burlarse de él así y quiso decirse a sí mismo que parara. ¿Tienes el legendario de Fruito Faze? Anuncio. Anuncio Yanfen, ¿por qué estás aquí? Cuando Beymere vio a Yanfen, su corazón se llenó de ansiedad y calidez. La ansiedad se debió a que Yanfen salió corriendo solo y la calidez se debió a que alguien se preocupaba por ella. Beymere, todos ustedes lucharon tan duro, ¿cómo podríamos seguir escondiéndonos? Esta no es la forma en que yo, Yanfen, me comporto. Yanfen agitó la mano con indiferencia y dijo. Tú, eres tan... Beymere estaba ansiosa y sin palabras debido a las palabras de Yanfen y no sabía cómo responder. Ja 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 ja, chico, ¿estás loco? La OCI es el martillo gigante Mecar. ¿Te atreves a salir después de ver a la OCI? ¡Qué idiota! Mecar miró a Yanfen con una cara divertida y se rió. En su opinión, Yanfen era una persona que leía demasiadas novelas de aventuras. ¿Qué podría hacer un simple mocoso? De verdad, entonces deberías observar con atención y ver si estoy calificado para quitarte la vida. Incluso leas Blue más débil solo puede ofrecer una recompensa de 3 millones de bailes. ¿Es realmente una basura entre la basura, ay? Deberías estar al final entre la basura. Ladrones. Nadie sabe qué tan fuertes son estos piratas, pero Yanfen sabe que, como viajero en el tiempo, naturalmente sabe que los 3 millones de piratas de baile y pueden morir tan fácilmente como el extraño pez en lo vicevillaje. Pequeño bastardo, La OCI va a convertir tu cuerpo en carne. Subid y atrapéis a este pequeño bastardo de inmediato. Dijo Mecar con una mirada enojada, y luego varios piratas subieron a lo alto de la cabaña. Yanfen, corre rápido, no te dejes atrapar, sácalos a los dos de aquí rápidamente, hay un bote detrás de ti, date prisa. Beymer instantáneamente bloqueó el camino de varios piratas y gritó. Beymer, me subestimas demasiado. Deberías intentar creerle a tu hermano. Soy un hombre que ha vivido en una isla aislada durante medio año. ¿Cómo puede asustarme un pirata tan pequeño? Yanfen se rió muy gracioso y, de repente, todos los movimientos de los piratas se detuvieron nuevamente. Miraron a Yanfen con expresiones muy extrañas. Todos ahora dudaban si Yanfen estaba loco por hacer tal cosa. Arco gorrión. Entonces todos se sorprendieron, porque las joyas con forma de anillo en la mano de Yanfen emitieron lentamente ráfagas de luz azul, y luego la luz azul se condensó instantáneamente en un arco espiritual azul que era aproximadamente del mismo tamaño que Yanfen en ese momento. Esto. ¿Qué es esto? Los cambios en esta escena sorprendieron a todos. No entendieron de dónde venía este arco espiritual y, de hecho, apareció frente a ellos y a los demás. ¿Cómo es eso posible? ¿Alguna vez has comido fruta del diablo? Este es un tesoro secreto en el mar y realmente has comido fruta del diablo. Anuncio. Anuncio. Mecar se sorprendió esta vez. De repente recordó la descripción del poder de la fruta demoníaca que había visto en un libro sobre Grand Line. Y ahora la persona que usó habilidades especiales frente a él se parece mucho a una persona con habilidades que comió fruta del diablo. Después de todo, existen demasiadas variedades de fruta del diablo. Aunque hay muchos, cada uno es único y cada fruto representa una habilidad especial. Ahora la apariencia de Yanfen no es diferente en la impresión de Mecar como si hubiera comido fruta del diablo, y extraños arcos y flechas estaban inexplicablemente condensados. ¿El poder de la fruta demoníaca? ¿Pero por qué puede seguir el barco? Si tiene el poder de la fruta demoníaca, ¿no debería tenerle miedo al agua del mar? A diferencia de Mecar, Mecar no conocía el estado anterior de Yanfen, por lo que concluyó que tenía el poder de la fruta demoníaca, pero Bellmer era diferente. Como Marine, ella naturalmente sabe que es Demon Fruit Power. Aunque puede ganar mucha fuerza después de comerlo, el precio es que no sabe nadar y le tiene miedo al agua de mar. Una vez que encuentre agua de mar, estará condenada. Este es un problema común entre todos los usuarios de habilidades, y sus habilidades desaparecerán cuando se encuentren con agua de mar o piedra marina. En el libro original, la jaula de pájaros de Doflamingo es una habilidad asombrosa. Incluso puede empujar piedras de mar, por lo que está bastante borracho. La Occe acaba de comerse la fruta del arco y la flecha de paramecía. ¿Qué puedes hacer? Primero come mi flecha. Mientras hablaba, Yanfen tiró de la cuerda del arco con su mano derecha y rápidamente tomó forma una flecha azul. Colapsar. Tan pronto como Yanfen soltó su mano, la flecha azul repentinamente atravesó la distancia no muy lejana como un meteoro, instantáneamente clavó el brazo de Mecar que sostenía el martillo gigante e instantáneamente atravesó el brazo de Mecar. Ah. Anuncio. Anuncio Mecar no tuvo tiempo de reaccionar. En sus ojos, la flecha llegó frente a él en un instante y luego atravesó su brazo y paralizó su mano derecha. El dolor severo estimulaba continuamente los nervios de Mecar, por lo que todo su cuerpo gritaba de dolor. No, el jefe ha caído. Todos, huyan. Estaremos a salvo cuando regresemos al barco. Al ver que su hermano mayor resultó herido después de conocerlo, los otros hermanos naturalmente supieron que algo andaba mal y todos corrieron desesperadamente hacia sus propios barcos piratas. En cuanto a Mecar, nadie le prestó atención. El que es fuerte es el jefe de estos hermanos menores. Como ya no es bueno, a estos hermanos menores no les importará su vida o su muerte. Esta es la diferencia entre piratas que queman, matan y saquean y piratas que corren riesgos. Ahora que estás aquí, no te vayas con tanta prisa, déjalos a todos aquí para mí. Sonó el sonido de flechas rojas rompiendo el viento y flechas azules dispararon a los piratas que huían, pero Jan Feng solo disparó a sus pies. En cuanto a matar, aún no lo ha intentado y hay tanta gente aquí que no puede matarlos a todos él solo. ¿No lo convertiría eso en un maníaco asesino? Así que esperemos hasta más tarde y dejémoslo en manos de Marine. Pronto, con la ayuda de Arkbeard, Jan Feng derribó a todos los piratas y estaban rodando por el suelo con los pies cubiertos. Para ser honesto, Jan Feng sintió que tenían mucha más suerte que esas personas en el pasado. La gente en el pasado usaba flechas reales, pero las flechas espirituales desaparecerían. Así que no tienes que preocuparte de que te queden flechas en los pies, lo cual es una buena noticia. Es, tan poderoso. Una persona derribó a todos los piratas. Es realmente aterrador. Muchos marineros inmediatamente empezaron a hablar. No tomaron medidas, pero descubrieron que los piratas fueron asesinados por el niño de arriba. Bastardo, bastardo. La OCI es Mekar, el martillo gigante con una recompensa de 3 millones. La OCI definitivamente te matará, bastardo. Anuncio. Anuncio si no puedes usar tu mano derecha, puedes usar tu mano izquierda. Con su mano izquierda sana, Mekar levantó el mazo como si lo arrojara hacia Jan Feng, pero al momento siguiente apareció una figura frente a él. Mujer, si quieres morir, entonces vete a morir. La persona parada frente a él era claramente Belly Mere. Desde el punto de vista de Belly Mere, el pequeño cuerpo de Jan Feng definitivamente no podría resistir el golpe si lo golpeara. Entonces tomó la iniciativa de ponerse de pie, bloqueó a Mekar y atrajo la atención de Mekar para darle tiempo a Jan Feng para atacar. Vete al infierno. Justo cuando el mazo estaba a punto de golpear a Belly Mere, una flecha dos veces más gruesa que antes penetró instantáneamente en la cabeza de Mekar, haciendo directamente un gran agujero en su frente. Y el martillo en la mano de Mekar también cayó directamente. No, Zey Lian Hiao. En el momento en que Jan Feng vio caer el martillo gigante y estaba a punto de golpear a Belly Mere, usó su patada voladora y desapareció en un instante, y apareció junto a Belly Mere al momento siguiente. Y de un solo golpe derribó el mazo y golpeó el barco pirata en el lado opuesto. De repente hubo otro grito ahogado. ¿Cuánto pesa un martillo tan grande? Debía pesar más de una tonelada. Quedó impresionado con ese golpe. ¿Qué poder era? Todos miraron a Jan Feng con más respeto. Independientemente de la edad, simplemente admiraban el poder, y Jan Feng era el poseedor del poder, por lo que ahora adoran a Jan Feng. Belly Mere, ¿estás bien? Después de que el martillo se fue volando, Jan Feng ignoró las miradas de admiración de todos a su alrededor e inmediatamente se centró en Belly Mere. No, está bien. No esperaba que tú, pequeño Jan Feng, fueras tan fuerte. Tengamos una buena charla con mi hermana esta noche. Belly Mere estuvo nervioso por un momento y pareció tartanudear un poco al hablar, pero pronto volvió a su apariencia anterior. Yo, entiendo, señor capitán, por favor arreste a todos estos piratas. En cuanto a la cabeza de este tipo, guárdela y cámbiela por dinero con Marine. Al observar la expresión decidida de Belly Mere, Jan Feng también supo que ya no podía ocultar su pequeño secreto, pero podía revelar un poco. Después de todo, lo que Belly Mere dijo acerca de bloquear un ataque que para él hace un momento era cierto. Así que Belly Mere, esta hermana barata, ahora la considera verdaderamente su hermana. Pronto el capitán y otros arrestaron a todos los piratas que habían recibido disparos en los muslos en el barco y los ataron uno por uno en la cabina. Varios marineros acompañaron al médico del barco para realizarle un tratamiento hemostático sencillo. Y el médico de este barco no tiene piedad con estos piratas que casi lo matan. Será lo más despiadado posible cuando ataque. Los marineros a su lado quedan atónitos por un momento. ¿A quién juran ofender en esta vida? No te metas con el médico. Después de ofender al médico, definitivamente te sentirás miserable cuando vayas a ver a un médico. Basta mirar las miradas de estas personas que no son ni humanos ni fantasmas. Anuncio a capitán, por favor envía algunas personas para que me sigan hasta el barco pirata de enfrente para comprobar si hay algún pez que se haya escapado de la red. Yanfen fue al capitán y le hizo su petición. De hecho, sabía que no debería haber nadie en el barco. Tenía Ryatsu y Ryatsu tenía la habilidad y la percepción. Cada uno tenía su propia alma, por lo que podía sentir Ryatsu. Por el momento no había vida en el barco opuesto. Hablando de eso, Yanfen también está pensando en una pregunta. ¿Ha restringido la habilidad de dar frutos del alma de Big Mom? Mi alma se ha vuelto bastante fuerte debido a mi entrenamiento en Ryatsu. Además, después de practicar, su vida útil también será más larga, lo que significa que la habilidad Sul Sul Thrui de la tía es casi inútil para él, y Sol o algunas de sus habilidades de ataque especiales funcionarán en él. En cuanto a la longevidad, a decir verdad, ¿cuántos años tiene Iwash? ¿Cuánto tiempo más podrá vivir con tales logros? Por lo tanto, a Yanfen no le preocupa que la tía devore por completo su vida. Probablemente no podría comer más comida si se la diera al estómago. De esta manera, Yanfen casi era considerado el enemigo de Big Mom. Ahora quería saber cómo sería la expresión de Big Mom cuando luchara contra ella en el futuro. Por supuesto, esto es sólo un pensamiento. Ahora no se atreve a provocar a Big Mom. Su fuerza actual acaba de alcanzar el estándar de decenas de millones de piratas. Naturalmente, el capitán estaba satisfecho con las condiciones de Yanfen, un héroe que se salvó a sí mismo y a otros, y envió a algunos marineros a seguir a Yanfen hasta el barco pirata de enfrente. Los marineros que se acercaron se mostraron cautelosos al principio, pero después de ver a Yanfen caminando al frente, se relajaron uno por uno. Después de todo, aunque Yanfen es joven, su fuerza está aquí. Te dispersas para encontrar dónde están los tesoros de estos piratas. No hay nadie vivo aquí. Anunció a después de que Yanfen terminó de hablar, entró sólo en una habitación. Los demás marineros se miraron y se sintieron aliviados. Dado que Yanfen lo dijo, ¿qué más podrían decir? Sin embargo, su admiración por Yanfen había alcanzado un nivel muy alto. Naturalmente, creyeron incondicionalmente las palabras de Yanfen e inmediatamente fueron a buscar en la habitación uno por uno. Maestro Yanfen, lo encontré, encontré el tesoro. Aunque Yanfen tiene sólo ocho o nueve años, su fuerza es tan obvia que todos estos marineros lo llaman adulto, aunque Yanfen ha estado corrigiendo este título. Pero no tuvo ningún efecto. Incluso el tío Bingley añadió la palabra adulto cuando pronunció su nombre. Yanfen estaba bastante indefenso ante esto. Sólo expuso su fuerza y... se volvió así. Después de escuchar el grito del marinero, Yanfen inmediatamente corrió y vio varias cajas grandes en una habitación. Los marineros estaban tumbados delante de las grandes cajas y contemplaban el interior. Yanfen echó un vistazo al tesoro que había dentro y sacudió la cabeza. Aunque había algunas joyas de oro y plata, no eran muchas, pero no era de extrañar, era sólo un pirata con una recompensa de tres millones. ¿Yanfen todavía espera encontrar una fruta del diablo en él? Es imposible pensar en eso. Ellos mismos ya han comido este tipo de cosas, ¿todavía se las guardan? No hay muchos barcos donde se pueda encontrar la fruta del diablo. Uno es un buque de guerra. Después de que Marina lo encontró, no pudo comérselo solo y tuvo que entregárselo. También hay grandes buques mercantes. Debes saber que el precio de mercado de la fruta del diablo ha alcanzado la aterradora cifra de 100 millones de belly, y es sólo la fruta de Zoan. Luego están las naves de los nobles, especialmente las de Celestial Dragons. La fruta del diablo no tiene ningún valor en Tierra Santa. Por diversión, los dragones celestiales incluso dieron fruta del diablo a los esclavos. Anuncio a déjalos comerlo para que puedan rendir mejor. Cuando Yanfen vio esto, sólo quiso quejarse, realmente no entendemos el mundo de los ricos. Afuera, vale la pena luchar por una fruta por vida o muerte, pero en Tierra Santa, esta cosa se usa para entretenimiento. Supongo que sólo la fruta de logía es tan preciosa. Yanfen estaba completamente decepcionado por no haber encontrado ningún tesoro misterioso. Sólo podía sentarse y esperar hasta que los marineros estimaran el valor de estos tesoros. Pero el resultado también sorprendió a Yanfen. Sólo los baile y aquí eran más de 7 millones, sin contar las joyas de oro y plata. Yanfen pensó en esto detenidamente y lo descubrió. Este es el EAS Blue, conocido como el más débil del mundo. Una recompensa pirata de 20 a 30 millones se considera la más alta. Por eso, los piratas que pueden ser recompensados, son muy populares en EAS Blue, por lo que es normal poder obtener tantos tesoros. Después de todo, la competencia no es fuerte, por lo que quemar, matar, saquear y otras cosas, naturalmente, se desarrollarán sin problemas. Y Yanfen sabía que el marine aquí no era una buena persona, la menka que conoció Zoro y el coronel ratón que conoció Nami no eran buenas personas. El único que es mejor es Smoker en la ciudad de Logge, pero Smoker siempre ha estado en la ciudad de Logge y probablemente aún no ha llegado a la ciudad de Logge. Probablemente todavía esté reclutando a los marines o deambulando afuera. Se puede decir que no sólo los piratas abundan en EAS Blue, sino que incluso marine no es algo bueno. Esto ha provocado que la gente de EAS Blue viva en una situación desesperada. Los piratas abundan y a Garg no le importa. El resultado es así. En ese momento, todos en el barco mercante estaban discutiendo cuestiones sobre estos piratas. Mi sugerencia es ir a la base marina. Después de todo, hay tantos piratas en el barco que es mejor entregárselo a la marina lo antes posible. Uno de los marineros habló. Pero los suministros de nuestro barco ya no son suficientes para cambiar el rumbo. Sería terrible si nos quedáramos sin suministros a mitad del camino. Dijo impotente el viejo marinero a cargo de la logística. Los suministros no son un problema. El barco pirata que remolcamos tiene muchos suministros. Es suficiente para nosotros y probablemente quede algo. Hemos ganado mucho dinero esta vez. Mi sugerencia es ir al rama marina. El tío Bingley también habló. También había ido antes a un barco pirata. Había mucha comida encima. Probablemente estos piratas acababan de agarrarlo. Sí, mi sugerencia es entregar a los piratas a la marina. Después de todo, es demasiado peligroso ponerlos en el barco. Si escapan, ninguno de nosotros podrá soportar las consecuencias. Como marine, Beymere conoce naturalmente los peligros de los piratas. Estos tipos son desesperados, ¿quién sabe qué harán? Está bien, dejen de discutir. Preguntémosle al maestro Yan Feng. Después de todo, estos piratas fueron derrotados por el maestro Yan Feng. Anuncio. Ah, después de que el capitán detuvo la discusión de todos, dirigió su atención a Yan Feng. Yan Feng quedó atónito por un momento, ¿por qué volvió a prestarme atención? Mi sugerencia es la misma que la de la hermana Beymere, enviarlos a la rama de la marina. Mantener a estos tipos será un desastre. Naturalmente, Yan Feng está muy satisfecho con lo que dijeron Beymere y otros. Después de todo, todavía tiene una cabeza que vale 3 millones de bailes. Si tarda demasiado, se romperá la cabeza. Si está roto, naturalmente no se puede cambiar por dinero. Entonces, como dijo Lord Yan Feng, iremos a la sucursal de la marina. Recuerdo que parece haber una base marina al lado de Cocos y a Villaje. La enviaremos allí y luego iremos a Cocos y a Villaje. El capitán tomó su decisión de inmediato y, naturalmente, nadie más salió a refutarla. Después de todo, Yan Feng ya había hablado, por lo que, naturalmente, no se atrevieron a decir nada más. Aunque Yan Feng los trata bien, todavía tienen un poco de miedo a Yan Feng en lo profundo de sus corazones. De hecho, este principio es muy simple, al igual que una persona con una expresión muy majestuosa, no importa lo amable que sea con las personas que lo rodean, las personas que lo rodean seguirán asombradas por él. Este es el llamado impulso. Lo mismo ocurre con Yan Feng ahora. Con su extraordinaria fuerza, naturalmente se ha convertido en objeto de miedo para todos, incluso si es sólo un niño pequeño. El buque mercante cambió de rumbo y se dirigió hacia la base marina. Por la noche, Beymere llamó a Yan Feng a la habitación. Pequeño Yan Feng, ¿deberías hablar con mi hermana sobre lo que pasó esta mañana? Probablemente no seas Demon Fruit Power. Aunque no sé mucho al respecto, Demon Fruit Power debería tenerle mucho miedo al agua de mar. Par. Preguntó Beymere, mirando a Yan Feng, que todavía era un hombrecito con cabeza de zanahoria frente a él. Anuncio. Anuncio. Ella era sólo una soldado de la marina y sabía muy pocas cosas. No conocía muchos secretos. De hecho, no todos los usuarios de habilidades le tenían miedo al mar. Una vez que la habilidad del esper se desarrolla hasta la etapa posterior, no le tendrá miedo al agua de mar en absoluto. Por ejemplo, Aokiji puede congelar directamente el mar incluso si cae al mar, lo que facilita su escape. Al llegar a Akainu, puede usar magma para llenar y formar nuevas tierras continuamente. Por supuesto, este método requiere demasiada mano de obra. Por supuesto, no le teme al agua de mar. Y Barba Blanca, sólo necesita sacudirse el agua. Incluso la última jaula de pájaros de Mingeno desapareció después de golpear la piedra marina. Después de que la habilidad del esper abandona el cuerpo, no desaparecerá a menos que el cuerpo del usuario toque agua de mar o la habilidad de piedra marina, por lo que el agua de mar no es de utilidad para una persona verdaderamente fuerte. Por supuesto que no soy Demon Fruit Power. Mi habilidad es la última herencia de mi familia. Nuestra familia ha decaído y nadie ha podido mostrar el poder que originalmente nos pertenecía. Mientras hablaba, Jan Feng fingió mostrar una expresión solitaria. Después de que nací, se me consideró una persona que podía usar las habilidades de la familia. También era la única persona en la familia que podía usar esas habilidades, por lo que mi nacimiento atrajo mucha atención. Sin embargo, la familia ha ido en declive. Y no se nos permite aparecer así. El poder, así que cuando estábamos a punto de hacernos a la mar para escapar, fuimos atacados por un grupo de piratas contratados por nuestros enemigos, y al final yo fui el único en escapar. Después de escapar, terminé viviendo en una isla desierta. A través del entrenamiento en la isla desierta, dominé con éxito el poder de la herencia de mi familia. La razón por la que seguí al barco mercante antes fue porque mi balsa fue destrozada por un Sea Kings. Sin embargo, los Sea Kings aún murieron en mis manos, pero mi cuerpo alcanzó su límite en ese momento, por lo que sólo pude seguir al barco mercante. Si no lo hubieras visto, hermana Belchmere, podría haber muerto. Jan Feng acaba de decir lo que ya había pensado. Para ser honesto, no sabía si estaba siendo insensible o no. No había ninguna sensación de violación al mentir así, como si fuera verdad. Anunció. Hades así. Resulta que has pasado por mucho, así que dije que eres como un pequeño adulto, pero pase lo que pase, serás mi hermano de ahora en adelante, y como hermana, te protegeré. Belchmere no dudaba de la verdad de las palabras de Jan Feng. Después de todo, Jan Feng había salvado su propia vida, por lo que no había necesidad de insistir en este tema. Hermana Bermel, será mejor que dejes de bromear. ¿Cómo puedes salvar tu cuerpecito y protegerme? Si no fuera por mí hoy, estarías condenada. Jan Feng también dijo con una sonrisa en su rostro. Ejem, esa es sólo mi hermana probando tu fuerza. Debes saber que mi hermana era infante de Marina en ese entonces. No sé cuánto más madura eres que yo. Belchmere fue apuñalada en un lugar doloroso al instante e inmediatamente comenzó a jugar con la cabeza de Jan Feng con ambas manos. En medio minuto, la cabeza de Jan Feng se convirtió en un gallinero. A ver si te atreves a responderme, recuerda, soy tu hermana. Cuando Jan Feng se fue, escuchó a Belchmere gruñir, seguido por el sonido de un bebé llorando y dando vueltas. Jan Feng afuera sonrió. Hacía mucho tiempo que no sentía el calor del hogar. El viejo decano le dio el calor de su hogar, y ahora Belchmere también le dio el calor de su hogar. Juró que definitivamente protegeré bien esta casa. Pasaron tres días en un abrir y cerrar de ojos y el barco mercante llegó con éxito a la base marina junto a Cocos y a Villaje. Esta es una sucursal de la marina de la ciudad de Asblulogue. Sólo puede considerarse como una base pequeña. La persona más poderosa entre ellos era simplemente un simple coronel. Sin embargo, después de ver a esta persona, Jan Feng dijo que no lo conocía, pero que estaba bien pensar en ello. El coronel Maus sólo se convirtió en coronel después de más de diez años. Así que ahora supongo que es sólo un soldado o algo así. ¿Quieres decir que tú, un pequeño barco mercante, en realidad aniquilaste a los piratas del martillo gigante? ¿Estás bromeando? Tienes que tener cuidado al bromear, ¿verdad? La OCI, el único en tu grupo, puede barrerlos a todos por sí solo. ¿Cómo puede hacerlo? ¿Incluso te derrotó? ¿Los piratas del martillo fueron destruidos? Marine, que estaba a cargo después de que el capitán y otros dijeron esto, se rió. Se rió de cómo estas personas sobreestimaban sus habilidades y de hecho inventaban chistes tan ridículos para entretenerlo. No, no, aquí tenemos la cabeza del martillo gigante Mecar. Al ver que Marine no creía en sus palabras, el capitán inmediatamente se puso ansioso y le pidió a alguien que le sacara la cabeza al Mecar preparado. ¿Cómo, cómo es esto posible? ¿Es realmente la cabeza de Mecar? Marine, que estaba a cargo de la grabación, quedó en shock. No esperaba que algunas personas que pensaba que sólo lo estaban entreteniendo le sacaran la cabeza a Mecar. ¿Qué te parece? ¿Ahora lo crees, te dije que los piratas del martillo han sido derrotados por el maestro Yang Feng, pero todavía no lo crees? Dijo un marinero con una expresión de orgullo en su rostro, como si Mecar muriera en sus manos. Anuncio. Anuncio tú, espera un momento, voy a pedirle instrucciones al coronel Rocky. Este asunto es más importante y debo pedirle instrucciones al coronel Rocky. Después de decir eso, el marine se fue a toda prisa. Diez minutos después, encontró a una persona de aspecto muy malvado. A los ojos de Yang Feng, este tipo era incluso más desfavorable que el coronel ratón. ¿Son ustedes quienes mataron al gran pirata a Mecar? El llamado coronel Rocky miró a todos y preguntó en un tono oficial estándar, lo que inmediatamente hizo que todos fruncieran el ceño. Yang Feng, por otro lado, fue tan divertido que de hecho llamó a Mecar un gran pirata. Si esto se colocara en Grand Line y New World, probablemente sería considerado como el hazmerreír más grande de la era de los grandes piratas. Por supuesto, es diferente en Eash Blue. Eash Blue es el mar más débil, por lo que la cantidad de piratas que pueden ser recompensados, es bastante buena. Decenas de millones de piratas pueden volverse locos en casi todo el Eash Blue. Hay que decir que es una especie de ironía. Sir Loki, dijeron que un hombre llamado Maestro Yang Feng en su barco mató a Mecar. Marine, que antes estaba a cargo del registro, le susurró a Loki. ¿Yang Feng? Nombre extraño. ¿Quién de ustedes se llama Yang Feng? ¿Fue él quien mató a Mecar? El coronel Loki, que habló en tono oficial, volvió a preguntar, mientras Yang Feng fruncía el ceño. Este tipo obviamente vino con malas intenciones. Soy. Aunque sabía que este tipo venía con malas intenciones, Yang Feng no podía permitir que nadie lo reemplazara, por lo que se puso de pie directamente y todo el lugar quedó en silencio. Ja 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 ja, señor Yang Feng, es solo un mocoso y se atreve a decir que mató a Mecar. Es tan ridículo, ja ja ja. Anuncio. Anuncio. Medio minuto después, el lado de la marina se rió salvajemente bajo el liderazgo de Loki. No pensaron que un niño de ocho o nueve años pudiera matar al martillo gigante Mecar. ¿Qué, de qué te ríes? Aunque Lord Yang Feng es joven, Mecar realmente murió en manos de Lord Yang Feng. Después de escuchar que estas personas no lo creían, muchos marineros no pudieron evitar refutarlo. Es ridículo, es realmente ridículo, utilizar a un niño para reemplazarlo, pero en mi opinión, este no es tu mérito. Loki mostró un atisbo de sonrisa siniestra mientras hablaba. Yang Feng, naturalmente, lo vio e inmediatamente supo que algo iba a suceder. Chicos, el martillo gigante Mecar obviamente murió en las manos de la Oci. ¿Vieron el agujero en su cabeza? ¿Pueden sus armas hacer ese agujero? Sí, esto obviamente fue resuelto por el propio Lord Loki, pero te atreves a fingir ser otra persona. Simplemente estás ignorando la majestad de nuestro marine. Duras palabras salieron de la boca de estos marines. Incluso Yang Feng se sonrojó por estos tipos. Decían mentiras con los ojos abiertos y no había ningún sentimiento de violación. En la vida anterior, habrían estado al nivel de los reyes del cine. Sí. Sí, estos piratas fueron asesinados por la Oci. La Oci solo salió de la base marina por un día. Ustedes se atrevieron a robar los trofeos de la Oci y vinieron aquí para cobrar la recompensa. Están realmente desesperados. Dijo Loki con el rostro erguido, como si hubiera matado a todos estos piratas. ¿Cómo pudiste hacer esto? Este es el pirata que atrapamos. ¿Cuándo será tu turno de llevarte el crédito? Anuncio. Anuncio. Muchos marineros renunciaron a sus trabajos y, de hecho, fingieron ser sus nombres frente a tanta gente, y lo hicieron de manera recta y recta. Simplemente estaba extremadamente oscuro. Esta vez la Oci no se preocupará por ti. Te enseñará la cabeza de Mekar y sus piratas, y te entregará todas las propiedades que le robaste a la Oci. La Oci te dejará ir. Cuando el coronel Rocky agitó la mano, todos corrieron inmediatamente hacia el barco mercante, y los marineros instantáneamente recogieron sus armas y se prepararon para defenderse de los enemigos extranjeros. No hagas nada, deja las armas en tus manos y deja que se las lleven. Cuando Yang Feng vio que todos estaban a punto de actuar, inmediatamente gritó suavemente y les dijo a todos que se detuvieran. Después de recibir la orden de Yang Feng, muchos marineros sólo pudieron dejar las armas, pero la resignación en sus rostros era muy clara. ¿Eh? ¿De verdad escuchaste a este niño? Estas personas no pueden ser estúpidas, pero olvídalo, esta vez han ganado mucho dinero. Después de la muerte, la cabeza de Mekar todavía se puede cambiar por 3 millones, así que eso es todo. Sólo hazlo como cazar recompensas. En ese momento, el coronel Rocky se sintió muy feliz. Esto fueron millones. Su salario anual era limitado. No era nada comparado con eso. Él mismo no esperaba que hubiera un joven estúpido que se topara con él. Yo mismo envié el dinero. Después de que estos marines se apresuraron a subir al barco mercante, comenzaron a buscar habitación por habitación, capturando a todos los piratas y llevándose todo lo que pudieron. No parecen marines en absoluto, sino más bien un montón de escoria, como piratas del Distrito 1. ¿Eh? Hay una mujer hermosa. ¿Qué tal si la pasas bien conmigo? Evidentemente, Beymer ha vuelto a ser el objetivo. Este es el llamado desastre de la belleza. Loki, tu nombre es Loki, ¿verdad? Te aconsejo que no te aproveches de mi hermana. Debes saber que mi hermana era marine en el barco vicealmirante Garp. Debes saber lo que representa el vicealmirante Garp en marine. Justo cuando Beymer estaba a punto de hablar, Jan Fen habló directamente y reveló el gran nombre Garp. Después de todo, todo el mundo sabía que Garp era de Leas Blue. Aunque Garp es solo un vicealmirante, su estatus es el mismo que el del mariscal Sengoku. Es incluso más popular que Sengoku y se le llama héroe marino. Beymer se sorprendió cuando escuchó las palabras de Jan Fen. ¿Cuándo se convirtió en miembro del barco Garp? Inmediatamente entró en pánico. Hermana, saca tu certificado de marina. Jan Fen le dijo a Beymer, y Beymer no tuvo más remedio que sacar su certificado de alta de la marina. Inicialmente, Loki estaba asustado por Jan Fen en este momento, pero cuando vio el certificado de baja de la marina en la mano de Beymer, se sorprendió y perdió el sentido de la calma y el juicio. Inconscientemente pensé que Beymer era del barco Garp. Resulta que todos son marines, así que no me importará. Deja tus cosas y vete. Después de que el coronel Rocky terminó de hablar, le pidió a alguien que tomara los trofeos y se fuera. De hecho, sabía que no podía provocar a Beymer, pero aún podía tomar las cosas. Después de todo, no puedes probar que esto es tuyo. Con tantos marines, ¿todavía les tengo miedo a los civiles? Por supuesto, la primera impresión después de la llegada de Marina fue escuchar a Marine. En primer lugar, era imposible escuchar a un civil, por lo que se atrevió a tomar estas cosas descaradamente, pero no se atrevió a provocar a Beymer porque estaba asustado por el nombre de Garp. Anuncio. Anuncio maestro Jan Fen, ¿por qué no nos deja actuar? Ha tomado tantas cosas. Los marineros estuvieron enojados por un tiempo. Esto era realmente demasiado oscuro y les robaron descaradamente. ¿Quieres morir? Esta es la rama de la Marina y hay errores telefónicos de vigilancia por todas partes. Solo hay una consecuencia para ti, si haces algo aquí. Serás considerado un pirata. Cualquiera que se atreva a atacar a Marine será juzgado como pirata. No tengo miedo. No tienes miedo tú también. Tienes tu propia familia y tu propia carrera, así que, naturalmente, no puedes quedarte aquí. Por supuesto, no te preocupes. No te dije antes que estacionaras el barco pirata afuera. Escondí la mayor parte de la propiedad allí, así que lo que se llevaron fue solo una pequeña parte. Jan Fen se rió al decir esto. También leyó el trabajo original, por lo que, naturalmente, sabe que no hay muchas cosas buenas en E.A.S. Blue West Marine, y cualquiera que conoce es solo un tipo que busca la riqueza y la riqueza de las personas. Entonces, naturalmente, tuvo una buena idea y puso la mayoría de sus pertenencias en el barco pirata afuera, y luego estacionó el barco pirata lejos, para que el coronel Rocky y otros no lo notaran en absoluto. ¿Qué? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo es que no lo sabíamos? Muchos marineros se sorprendieron de repente al saber que todavía podían jugar así. Está bien, no hablemos de esto por ahora. Salgamos de aquí primero. Ese tipo estaba asustado por mí hace un momento. Probablemente no tardará en regresar. Es mejor irse ahora. Después de decir eso, Jan Fenn subió a Bellmere al barco y los demás, naturalmente, lo siguieron. De hecho, Jan Fenn sabía muy bien una cosa. Antes, engañó a Loki diciéndole que Bellmere era miembro del barco de Garp. Hubo muchas lagunas. Es decir, se aprovechó de la culpa de Loki y le hizo creer esto disfrazado. Pero una persona normal probablemente recobraría el sentido pronto. ¿Cómo podría un simple mariner retirado estar relacionado con Garp? Los marines equipados por Garp son todas las élites del cuartel general naval. En términos generales, estas élites no se jubilarán. Lo más importante es que no hay mujeres en el barco Garp, todos son un grupo de hombres grandes. Anuncio. Anuncio Garp también ha estado en la base marina varias veces y, naturalmente, ellos lo saben. Una hora después de que el barco mercante partiera, un equipo de marines llegó aquí nuevamente bajo el liderazgo de Loki, pero esta vez no había barcos, sino un puerto vacío. Bastardo, fuiste engañado por ese niño. ¿Qué puedes hacer incluso si estás en el barco del vicealmirante Garp? Después de que te retires, no serás nada. Loki estaba tan enojado que fue engañado por un mocoso. Estaba tan avergonzado que lo arrojaron a su ciudad natal. Coronel Rocky, ¿qué debemos hacer ahora? El secuaz de Loki inmediatamente asomó la cabeza y preguntó. ¿Qué debemos hacer? Cualquier otra cosa que podamos hacer, volvamos con la Ozi. Con una mirada de enojo en su rostro, Loki pateó al bastardo en el trasero, inmediatamente haciendo pedazos al bastardo cultural. Marini a su lado lo miró con lástima. Como dice el refrán, si no buscas la muerte, no morirás. Cuando miras a este tipo, es nuevo aquí. Se atrevió a hablar aunque él y los demás no dijeron nada. ¿No es esto pedir la muerte? Sin mencionar que el coronel Rocky se fue enojado en este momento, la atmósfera en el barco mercante también era muy aburrida en este momento. Aunque Jan Fen escondió la mayoría de sus pertenencias en el barco pirata, es innegable que estos tipos todavía los engañaron. Era obvio que este marine desvergonzado le quitó el crédito a él y a los demás, por lo que todos parecían aburridos. El que tenía la peor expresión fue el tío Hibingley. Debes saber que su hijo es un infante de marina. También estaba pensando en esta pregunta. ¿Su hijo se ha vuelto así? Está bien, no seas tan triste. Solo piensa en esos tipos como una panda de cerdos. Y para ser honesto, todo este dinero es riqueza mala vida. No nos quedamos con la mayor parte. Mira hacia otro lado. Anuncio. Anuncio. Jan Fen persuadió desde un lado. ¿Cómo podemos sentirnos tranquilos? Esos tipos nos robaron tantas cosas. Incluso la señorita Bellemere casi sufre. Los marineros empezaron a quejarse de nuevo, después de todo, este asunto era muy deprimente. ¿Qué vas a hacer ahora que todo ha sucedido? ¿Contraatacar? La base marina no es un lugar donde puedas irrumpir. Dijo Jan Fen sin expresión alguna. Maestro Jan Fen, ¿no está enojado? Obviamente todo el crédito le pertenece. El capitán no pudo evitar hablar. Realmente quería saber cómo Jan Fen podía contenerse y estar tan tranquilo. Sucedieron cosas, pero no podemos cambiarlas a voluntad, así que deberíamos regresar y descansar. Después de que Jan Fen terminó de hablar, salió a cubierta y miró en dirección a la base marina. Su corazón es el más reacio y enojado en este momento. Si miras de cerca, probablemente puedas ver las llamas furiosas saliendo de sus ojos. No los dejaré ir. Se atreven a atacar a las personas que me rodean. ¿Cómo puede Lao Tse dejarlos ir? Jan Fen murmuró en su corazón, sin tomar medidas porque implica demasiado, deja que estos chicos bailen un rato, debes saber que Jan Fen no es una buena persona. Después de este contacto con Marine, la gente en el barco finalmente vio claramente cómo era Marine. Incluso Bell Mere, que había sido Marine antes, menospreciaba a Marine a ta manera. Estos tipos son los gusanos del mundo. Al igual que los dragones celestiales, los dragones celestiales usan el poder del gobierno mundial para desenfrenarse. Una vez que los dragones celestiales resulten dañados, definitivamente atraerán al almirante. Esto ya es una conclusión. Lo mismo ocurre con los llamados Marines. Una vez que sean fotografiados atacando a Marine, serán juzgados como piratas y serán recompensados? Directamente. El propio Marine conserva una imagen de justicia absoluta. Pero Marine ha comenzado a pudrirse desde la raíz, e incluso su apariencia brillante no puede ocultar su descomposición. En el trabajo original, el crédito de Luffy y otros fue robado descaradamente uno por uno, solo porque pensaban que eran justos. Lo mismo ocurre con Sengoku. Se cree justo, pero sigue haciendo tonterías y cosas buenas. Él, Garp y Zepir se convirtieron juntos en Marines. Garp conservó el puesto de vicealmirante porque no quería estar expuesto a estas cosas oscuras. Zepir se convirtió en un instructor reclutado, pero después de que le cortaron el brazo y todos sus estudiantes murieron. Sin embargo, el gobierno mundial ignoró este asunto e incluso favoreció a Weibull, quien le cortó el brazo, por lo que Zepir dejó a Marine directamente. Y fundó una nueva marina. La bandera del nuevo Marine es la bandera de los Marines puesta al revés y se le añaden armas. De las tres generaciones mayores, solo el propio Sengoku se convirtió en mariscal porque era el llamado el general ingenioso. Sin embargo, como el general ingenioso, hizo innumerables cosas que no tenían nada que ver con la justicia. Anunció la razón por la que nadie en Marine, excepto Garp, posee Conquerors es porque son inferiores a los demás. Sengoku a menudo es maldecido por los llamados cinco ancianos y dragones celestiales. Para posicionar a Garp como conquistador, personalmente creo que Marine no debería tener ninguno pero incluso cuando lo insultaron, simplemente lo toleró. ¿Cómo podría una persona así tener las calificaciones para convertirse en rey? ¿Y qué pasa con Garp? En realidad es una persona sin corazón. En el análisis final, simplemente no le importan sus propios asuntos, por lo que puede tener el aquí del conquistador. Es descuidado y hace lo que le place, incluso si se lo ordena el gobierno mundial, puede negarse a voluntad. Esto es gratis y fácil. No hay nadie en toda la marina que sea más libre y tranquilo que él. Pero con respecto a lo que hizo Fugitora, Jan Feng también lo admiraba mucho. Se arrodilló frente a tanta gente y admitió que fue su propio error y que no se atribuiría ningún mérito si no fuera suyo. De hecho, si Fugitora se convierte en mariscal de la marina, tal vez la marina se desarrolle mejor. Como dice el refrán, es mejor abrir que bloquear. En realidad, esto es lo mismo que el control del agua. El método que utiliza Dayu para controlar el agua no es bloquearla, sino dragarla, porque por mucho que esté bloqueada, eventualmente llegará a su límite. El dragado es diferente. Puede dividir el flujo de agua para que no pueda acumularse y, naturalmente, se vuelva menos aterrador. El enfoque anterior de los marines equivalía a bloquear. Y este bloqueo es para bloquear la ira, los agravios, la insatisfacción y otras emociones de las personas. Tarde o temprano, estas emociones explotarán algún día. Fugitora es muy inteligente. Lo que hizo fue como dragar el agua. Aunque estaba avergonzado, destruyó la imagen de Marine como una organización que es justa y corrige sus errores cuando los reconoce. Es equivalente a añadir un poco de esperanza a la derrota de Marine. Pero al final, el perro rojo lo reganó. Parece que no importa quién ocupe el puesto de mariscal, se volverá guapo. Lo mismo ocurre con Sengoku y lo mismo ocurre con el perro rojo. Obviamente no están destinados a ser mariscales. Gente. Pronto, los barcos mercantes y piratas llegaron a la costa de Cocos y a Villaje, pero Jan Fen había arriado la bandera del barco pirata. Anuncio. Anuncio si conduces así, no se verá bien sin importar lo que mires. Jan Fen también planea renovar este barco. Después de todo, es su primer trofeo. Ha pasado mucho tiempo desde que regresé a Cocos y a Villaje. Han pasado varios años desde que dejé Cocos y a Villaje para convertirme en Marine. Me pregunto cómo será el interior ahora. Bell y Mere miró al pueblo de enfrente con una mirada nostálgica. Esta era su ciudad natal, pero luego se convirtió en infante de Marina, pero ahora ha regresado. Entonces Maestro Jan Fen, señorita Bell y Mere, nos iremos después de reponer los suministros. Si pasa algo, pueden contactarnos a través del error telefónico de mercenarios. Mientras hablaba, el capitán tomó uno de los micrófonos telefónicos del barco y se lo entregó a Jan Fen. El barco mercante no era de muy alta gama, pero todavía estaba haciendo negocios, por lo que, naturalmente, estaba equipado con un error telefónico. Después de todo, los errores telefónicos para realizar llamadas no son tan caros como los errores de videotelefono. Por supuesto, Jan Fen siempre ha sentido mucha curiosidad por una pregunta. ¿De dónde vienen estas fotos con recompensas? Especialmente el de Luffy, es obvio que tiene una cara seria y una gran sonrisa. ¿Luffy es un idiota? Solo toma una foto tuya. Jan Fen siempre ha sentido que la recompensa en el mundo de los piratas no es razonable. Cualquiera que haya hecho algo particularmente malo será recompensado. ¿Pero qué pasa si se cubre la cara? Mientras sean lo suficientemente fuertes, no pueden todos ser arbitrarios y dominantes a voluntad. En ese momento, nadie sabe cómo son de todos modos, así que me gustaría preguntar cómo se explica este chiste. ¿O es que el llamado mundo pirata es más exagerado que el mundo ocaje con cosas como los satélites? Anuncio. Anuncio. En resumen, Jan Fen encontró este problema bastante extraño. Hasta ahora, todavía no ha descubierto cómo se hizo. Al final, solo pudo achacar este problema irresoluble a la razón de que cualquier cosa puede suceder en la segunda dimensión. Después de todo, el mundo bidimensional es inherentemente irrazonable. Es tan increíble como si viajara al mundo de los piratas. No importa en qué mundo se encuentre, es imposible que la gente lo acepte tan fácilmente. Pero este tipo de cosas suceden todo el tiempo. Cuando un autor escribe, una persona o un grupo de personas viajan en el tiempo. Por lo tanto, estos problemas solo pueden clasificarse como eventos inexplicables. Comprensión personal de las personas gordas, no rocíes si no te gusta. Wow wow wow, justo cuando Bell Mere suspiraba de emoción, Nuo Kigao en sus brazos comenzó a llorar. En cuanto a Nami, estaba en los brazos de Jan Fen. No se podía hacer nada al respecto. Como hermano menor, Jan Fen no podía permitir que Bell Mere tuviera a dos niños sola. Esto parecía un poco antinatural sin importar cómo lo miraras. ¿Eh? ¿Es Bell Mere? Finalmente has vuelto. ¿Cómo has estado estos últimos años? Debería ir bien. Incluso tienes un hijo. Por cierto, ¿quién es este pequeño? Ajian, el policía de Cocosia Villaje, preguntó con una expresión de perplejidad en su rostro. El policía Ajian es policía en Cocosia Villaje y puede ser considerado un guardia de seguridad. Debido a la invasión de Arlon, quedó directamente desfigurado y se volvió aterrador, pero siente un amor apasionado por Cocosia Villaje. Siempre consideró este lugar como su hogar. En el libro original, cuando Nami y otros lucharon contra Arlon y su pandilla al final, también llevó a los aldeanos al reino de los dragones y planeó luchar contra Arlon directamente, pero al final fue asesinado por Luffy y otros. Resuelto. Pero debo decir que es mucho más justo que estos supuestos marines. Resulta ser el hermano Ajian. No te he visto en mucho tiempo. Déjame presentarte. Este es el hermano menor que reconocí antes. Su nombre es Yang Feng. En cuanto a estos dos bebés, los rescaté. Del campo de batalla. La que tiene cabello naranja. Mi nombre es Nami, y la que tiene cabello azul es Nokikao. Además, ya no soy marine y planeo ir a casa y vivir una vida normal. Beymer dijo con una pizca de cansancio en sus ojos. A lo largo de los años, siguió a la brigada de marines y vio muchas tragedias, y las aldeas fueron destruidas una tras otra. Pero marine no pudo encontrar al verdadero asesino. A veces incluso encontraba al asesino, pero no se atrevía a actuar porque marine no era rival. Con el tiempo, Beymer se cansó. Después de ver este tipo de cosas demasiadas veces, naturalmente no podía soportarlo. Esta vez, después de recoger a Nami y Nokikao, se retiró directamente. Descubrió que la profesión de marine realmente no era adecuada para ella, especialmente después de conocer al coronel Loki, se volvió aún más intolerable. A sus ojos, marine era justa, pero lo que hizo Loki fue completamente una capa. Solo un pirata vestido de marino. Ya sea que regreses o regreses, si no regresas después de estar fuera durante tantos años, el naranjal probablemente desaparecerá. Dijo a Gian con una mirada nostálgica. Anuncio. Hades en naranjal no ha sido gestionado durante todo el año. Aunque no hay nada malo con los árboles frutales si se dejan en paz, definitivamente habrá algunos problemas en términos de rendimiento si se dejan en paz. Aunque el huerto de naranjos es lo suficientemente grande, la producción en realidad no es mucha. En el libro original, Beymer solo ganó suficiente dinero vendiendo naranjas para redimir a Nami y Nokikao, pero ella misma murió a manos de Arlon. Hay que decir que es una ironía. Hay tanta gente en el pueblo pero nadie está dispuesto a ayudarla con dinero. Hace mucho frío. ¿Es el huerto de naranjos que dejó mi madre? Es cierto que no podemos dejar que se desperdicie. Lo gestionaré bien en el futuro. Después de decir eso, Beymer se despidió de a Gian y llevó a Yanfen y a los dos bebés de regreso al lugar donde vivían originalmente. En ese momento, esta pequeña casa se había vuelto polvorienta y vieja. Yanfen pudo ver desde aquí que a la familia anterior de Beymer no le estaba yendo tan bien. Al menos las casas aquí eran demasiado viejas, en mal estado y desmoronadas, como si fueran a derrumbarse en cualquier momento. Lo siento mucho. Parece que esta noche solo podemos dormir en el barco pirata. Este lugar necesita ser ordenado antes de que podamos vivir en él. Mirando la vieja casita frente a él, ni siquiera Beymer quería vivir en ella. Después de todo, era demasiado viejo. No, tenemos un barco de todos modos, ¿verdad? Será mejor que derribe la casa y construya una nueva. Después de todo, nuestra casa no puede estar tan mal en el futuro. Al menos deberíamos considerar a las dos niñas. Mientras hablaba, Yanfen miró a Nami en sus brazos y a Nokigao en los brazos de Beymer. Al final, Yanfen convenció a Beymer. No había otra manera. ¿Quién le dijo a Yanfen que usara de dos niñas como escudos? Para que el niño tuviera un buen ambiente de vida, Beymer no tuvo más remedio que aceptar. Anuncio si no fuera por Yanfen, nunca habría pensado en este problema, porque no tenía mucho dinero y el subsidio después de que Marine se jubilara no era muy grande, era suficiente para los gastos de comida de tres. Gente. Entonces Beymer también tenía un lujo poco común, pero a Yanfen no le importaba el dinero. Todo el dinero se obtuvo del barco Mecar. Incluso si Loki, el vampiro, se llevó parte de ello, todavía quedaba algo de dinero. Mucho. Con el paso de los días, Yanfen, que vivía en Cocosia Villaje, comenzó su propia práctica nuevamente. Reiyatsu tiene un sistema que funciona por sí solo, aumentando todo el tiempo. Pero su actitud física debe ser cultivada por él mismo, pero hay que decir que los métodos de cultivo de su vida anterior ya no son efectivos para él. Ha pasado un mes desde que llegó a Cocosia Villaje, pero Yanfen no ha aprendido ninguna habilidad nueva. En cambio, ha quedado atrapado en el mismo lugar. Solo Reiyatsu ha logrado algunos avances. Pero no es mucho. Después de todo, la tasa de crecimiento del Reiyatsu es lenta. En el mundo Shinigami, a excepción de las trampas, nadie en el mundo Shinigami tiene décadas o cientos de años de acumulación para alcanzar la fuerza del nivel de capitán y poder realizar Bankai. Jihigüe y Sida Uryu son los representantes del engaño, invencibles. Reiyatsu ha crecido un poco, pero para ser honesto, su condición física casi se ha estancado, porque el método de entrenamiento utilizado por Yanfen es en realidad la llamada flexión. Pero en la propia percepción de Yanfen, su progreso de cultivo estaba estancado, como si hubiera encontrado un cuello de botella y necesitara un nuevo método de entrenamiento corporal. Hay dos mejores formas de entrenar tu cuerpo en este mundo. Una es la fruta del diablo. Puede utilizar la fruta del diablo para mejorar rápidamente su condición física. Pero los efectos secundarios son demasiado grandes. Aunque los futuros campos de batalla de Yanfen estarán en el cielo, él no quiere convertirse en un marinero de agua dulce. No comerá fruta del diablo hasta que resuelva el problema de la debilidad de la fruta del diablo. Anuncio A del otro es Marine Six Stiles y Aki. De los dos, Marine Six Stiles es el secreto de Marine. Al menos la mitad de los Marines son inaccesibles y solo pueden practicarse después de alcanzar un determinado rango militar. Marine Six Stiles también es la mejor manera de entrenar tu cuerpo, es con Roe Kie, y luego se llama Aki, Aramament Aki. Aramament Aki se usa en el trabajo original para golpear a los casi invencibles usuarios de la frutalogía, y el representante más fuerte entre ellos es Galp. Para luchar contra la cabeza de King Hiao, Galp usó montañas como sacos de arena para practicar boxeo. Aplastó ocho montañas y luego golpeó tanto la cabeza de King Hiao que colapsó. Incluso confiando en el aterrador Aki, Roger se vio obligado a situaciones desesperadas varias veces. ¿Cuál es el concepto de arrinconar a Roger? ¿En qué es mejor Roger? Es el límite de la vista, el oído y el color. Todas las cosas pueden escuchar y pueden oír muchos sonidos que otros no pueden oír. Naturalmente, podemos evitar las zonas más peligrosas del mar, pero ¿cuál es el resultado? No es como si Galp me estuviera persiguiendo. Se puede decir que Galp fue casi el líder de Marine durante el período de la victoria. Incluso Sengoku y otros que jugaban juegos intelectuales tuvieron que evitar la ventaja por un tiempo. Galp en ese momento era realmente aterrador. Además, me gustaría agradecerle por sus pases mensuales a Baiyangon Book Friends, así como por sus flores y comentarios. Muchas gracias. Hermana Bellemere, hay algo que quiero discutir con usted. Yanfen encontró a Bellemere que estaba ocupada en el huerto de naranjos y dijo. Pequeño Yanfen, ¿qué te pasa? Para ser honesto, Yanfen realmente no podía quejarse a este título, pero ahora que es un niño de 8 o 9 años, solo puede aceptar que lo llamen así, y la persona que habló es Bellemere, Yan. Fen no lo hará porque culpará a Bellemere por un asunto tan trivial. De hecho, todavía le queda mucho dinero, suficiente para cubrir los gastos de toda la familia. Después de todo, los piratas obtuvieron mucho dinero. En la novela original, Bellemere solo obtuvo 100.000 Belli del huerto de naranjos que dirige desde hace tantos años. Esto muestra que el Belli es en realidad bastante valioso, por lo que el dinero en manos de Yanfen es suficiente para que Bellemere coma mientras está acostada en casa. Pero al final, Bellemere empezó a gestionar un huerto de naranjos. Según ella, el huerto de naranjos lo dejó originalmente su madre y ella se resistía a abandonarlo, por lo que comenzó a administrarlo. El crecimiento de mi fuerza ha llegado a un cuello de botella, así que planeo salir a caminar para ver si puedo romper este cuello de botella. Yanfen declaró su propósito, pero, por supuesto, no dijo todo. Realmente no sé en qué estás pensando en tu cabeza todo el día, obviamente eres tan fuerte. Anuncio. Anuncio Bellemere miró a Yanfen impotente. A sus ojos, Yanfen era un loco practicante que practicaba entrenamiento todo el día. Además, había visto el método de entrenamiento de Yanfen antes y era simplemente aterrador. Incluso en Marine, nunca antes había visto a alguien entrenarse así. Se había convertido en una especie de tortura. ¿Es fuerte? Mi fuerza es, en el mejor de los casos, la oponente de decenas de millones de piratas. Es regular para As Blue, pero mi fuerza todavía es demasiado débil para Grand Line y New World. Dijo Yanfen con emoción en su rostro. Recordó la escena en la que cuatro emperadores Barba Blanca pudo aplastar el cuartel general naval por sí solo. Shanks puso fin a la guerra con una frase. La escena en la que Kaido cayó desde una altura de 10.000 metros sin resultar herido, el horror del fruto del alma de Big Mom e incluso el siguiente nivel de fuerza de Shichibuka y desafían el cielo. Además, Yanfen conoce la dirección de su desarrollo. El jefe final de Shinigami, Yoabash, es un tipo al que incluso Aizen tuvo que formar equipo con Ichigu para derrotarlo por poco. La habilidad desafía el cielo a un nivel aterrador, por lo que Yanfen no está satisfecho con el status quo. Todavía faltan algunos años para que llegue Arlon. Si continúa quedándose en Kokosia Villaje, probablemente será un poco más fuerte que Arlon cuando llegue Arlon, y no habrá forma de matarlo instantáneamente. Ninguna persona fuerte puede entrenarse sola a puerta cerrada. Solo a través de la lucha constante, la absorción de experiencias y el desarrollo del potencial uno puede convertirse lentamente en una persona fuerte. El crecimiento de cualquier persona requiere de un proceso. Incluso Roger, el rey pirata original, no podía ser el rey pirata desde su nacimiento. Olvídalo, No, también sé que no puedo retenerte aquí, pero prométeme que Kokosia Villaje siempre será tu hogar. Yo, Nami, Nokigao siempre seremos tus parientes. Debes regresar sano y salvo. Esta es mi solicitud más baja. Beimer se secó el sudor, dejó las herramientas en sus manos y miró a Yanfen con cara seria. Esta fue su petición más baja. No quería ver a su hermano morir así en el mar. Por supuesto, ¿cómo podría morir? Soy el hombre que quiere gobernar el mundo. Anuncio. Anuncio Yanfen dijo simplemente que la muerte no era adecuada para él y que no se suicidaría por su cuenta. Conocer la trama era su mayor baza. Sin mencionar que este no es el momento en que comienza la trama, pero él comprende a estas personas peligrosas y, naturalmente, sabe dónde están sus debilidades. Mientras no se encuentre con un pervertido, básicamente está bien. De esta manera, Yanfen obtuvo la comprensión de Beimer y abordó el barco pirata previamente robado temprano a la mañana siguiente. Sin embargo, el actual barco pirata ha sido completamente renovado y tiene impreso el logo de un barco mercante. No hay manera de evitarlo. En este mundo sólo hay piratas y barcos mercantes. Es fácil notar la diferencia entre los dos. Sólo los tableros de ataúdes como Aukeye no pueden notar la diferencia. Además de los buques de guerra y mercantes, es probable que otros barcos que no estén marcados sean atacados directamente por los marines. Aquellos con mejor conducta podrían acercarse y preguntar, mientras que aquellos con mala conducta probablemente simplemente ordenarían el despido. Y Yanfen no quería convertirse en pirata, ni siquiera en un simple pirata que sólo sabía correr riesgos. Porque esto siempre es un pirata. Hay dos tipos de piratas en este mundo. Uno es como Barba Negra, que comete todo tipo de delitos como quemar, matar, saquear y otros. El otro es como Shanks Luffy y otros que sólo conocen la aventura. Pero a los ojos de Marine, ambos son piratas. No le importa si violaste la ley o atacaste a Marine. Siempre que te atrevas a colgar la bandera y tu efectividad en el combate alcance un cierto nivel, serás clasificado como pirata de inmediato. Ahora que lo pienso, no hay nadie más. Los marines en este mundo son realmente desordenados. Como resultado, al final se ganó innumerables enemigos, y sólo un grupo pirata de Barba Blanca podría derrotar a todas las élites de toda la marina. Este es el resultado de que los piratas de Barba Blanca no lucharon por sus vidas. De lo contrario, Marine probablemente estaría muerto sólo de nombre. Anuncio. Anuncio pero este es sólo un grupo pirata de Barba Blanca, ¿qué pasa con los otros tres? A Barba Blanca se le puede matar a golpes, es viejo, tiene heridas en todo el cuerpo y sus hombres están conspirando contra él. Incluso si la pelea ha llegado a este nivel, ¿qué pasa si los cuatro emperadores lo hacen juntos? ¿Qué pasa con Marina? Casi no tienen forma de lidiar con un solo Kaido. Pero aún así siguió ganándose enemigos. Independientemente de si los provocó o no, ofreció recompensas directamente. Pensó que era absolutamente justo, pero no se dio cuenta de que era un pedazo de mierda. Para decirlo sin rodeos, esta es una piedra de afilar para el protagonista. Cuando la espada del protagonista esté lo suficientemente afilada, Marine ya no será necesaria. Hay que decir que es muy trágico. Marine casi se mata. Después de hacerse a la mar, Jan Feng encontró la base marina anterior basándose en la guía del mapa de Bellumere. Debo decir que el mapa que tiene Bellumere es realmente bueno y preciso, pero si lo piensas detenidamente, tiene sentido. Después de todo, se obtuvo de Marine. Aunque Marine hace las cosas sin pensar, para decirlo sin rodeos, sus habilidades siguen siendo buenas. La razón por la que se dice que fueron descuidados es porque le hicieron algo a Barba Blanca. Barba Blanca es sólo un simple pirata que sólo conoce la aventura, pero estos tipos están tratando desesperadamente de atacar a Barba Blanca. Desperdiciar mano de obra y recursos materiales para lidiar con un grupo pirata aventurero que no hace mucho daño al mundo. ¿No es esto sólo agua en la cabeza? ¿Por qué no le prestas atención a la tía cuando está quemando, matando, saqueando, etcétera? ¿Ya han destruido el reino? Anuncio. Anuncio en opinión de Jan Feng, había al menos varios cientos de personas en una base marina en la Universidad de Núo. Algunas de estas personas deben ser de buen corazón, y al menos algunas de ellas fueron coaccionadas e inducidas. Pero el resultado lo sorprendió. El camarero nació en el pueblo. Ha estado aquí durante tanto tiempo y conoce muchos chismes debido a su estatus. Naturalmente, conoce muy bien a la gente del pueblo. Sus palabras también son muy creíbles. Después de todo, conoce a cientos de personas y las cosas malas que han hecho. Esto es impactante. Había cientos de personas en la base marina, pero hicieron cosas más exageradas que un grupo pirata. Esto hizo que Jan Feng no pudiera aceptarlo por un tiempo. Al igual que esos orfanatos, casas de ayuda y organizaciones benéficas de vidas anteriores, hicieron cosas gloriosas y conmovedoras en la superficie, pero detrás de escena hicieron cosas como animales. Una vez que estalló este tipo de cosas, algunas personas no lo creyeron por primera vez, pero el propio Jan Feng recuperó el sentido después de unos minutos. Estos marines no están relacionados con él. Como han hecho tantas tonterías, él, naturalmente, tiene que cuidar de ellas. Además, estos tipos le guardan rencor en primer lugar, así que deberían tratarlos como si estuvieran haciendo daño a la gente. Escoria es escoria. Ya que no quieres vivir en este mundo, déjame enviarte en tu camino. Lao Tse solo perdonará tus almas. Los ojos de Jan Feng brillaron con una pizca de frialdad y tenían una infinita intención asesina. Estos tipos simplemente estarían contaminando el aire si se quedarán en este mundo. Pero antes de actuar, se acercó una vez más al camarero y una vez más le dio 100.000 beli, pidiéndole que anotara todas las pruebas de los crímenes de estas personas. El camarero naturalmente lo aceptó con placer, porque este comportamiento demostró aún más que Jan Feng era del gobierno mundial. Después de todo, la forma oficial de trabajar es encontrar pruebas antes de actuar. Por supuesto, es imposible que Jan Feng haga esto. La razón por la que quiere estas evidencias tiene sus propios usos, pero definitivamente no es para encubrir el hecho de que cometió un asesinato. Anuncio. Anuncio sus pensamientos internos son simples. Dado que Sengoku afirma que Marine es absolutamente justa, expondrá estos escándalos uno por uno y verá cuántas personas todavía creen en Marine. La mayoría de la gente en Marine es realmente muy justa, pero esa parte de ellos es incluso más descarada que los piratas. Sin embargo, Sengoku y otros no expusieron estas cosas ni las rectificaron, sino que ciegamente permitieron que se desarrollaran. En opinión de Jan Feng, Sengoku era sólo una persona que tenía miedo de meterse en problemas. Estaba tan lleno de justicia que tuvo el descaro de decirlo. No es de extrañar que Gart no subiera. Las consecuencias de escalar serían ver una oscuridad incontable. En lugar de vivir así, sería mejor vivir bajo una apariencia brillante. La noche cayó rápidamente y la luna estaba sorprendentemente brillante esta noche. Arco Gorrión. Al llegar fuera de la base marina, Jan Feng activó su habilidad. El arco espiritual azul floreció en la noche oscura, emitiendo una luz azul como una luz brillante en la noche oscura. Es tan aburrido. Realmente no sé qué está pensando Lord Loki. De hecho, nos pidió que mantuviéramos la vigilia. ¿Alguien se atrevería a hacerle algo a Marine? En serio. Uno de los porteros, Marine, dijo con una expresión cansada en su rostro. A juzgar por su gran barriga, no parecía un soldado en absoluto. ¿Quién dice que no? Pero escuché que mi hermano mayor es el confidente de Lord Loki. Esta vez Lord Loki parece haber tomado una fruta del diablo de una aldea. Marine, el otro guardia, dijo suavemente. ¿Qué? ¿Fruta del diablo? Este es el tesoro secreto del mar. ¿Lord Loki se ha comido la fruta del diablo? Anuncio. Anuncio Marine, que había hablado antes, inmediatamente se puso nerviosa y preguntó con curiosidad. Por supuesto que no, de lo contrario no sería nuestro turno de mantener la vigilia. Escuché que Lord Loki planea entregar esta fruta del diablo. Una vez que se entregue, Lord Loki al menos podrá transferirla a Loggetown. Aún no hay ningún funcionario formal en Loggetown. ¿Dónde están los defensores? El joven Marine dijo con una expresión de ya sabes que en su rostro, el aceite y el agua aquí básicamente han sido exprimidos. Si quieres seguir ganando dinero, necesitas cambiar de lugar y, naturalmente, este lugar es la ciudad de Logge. Se dice que la ciudad de Logge comienza y termina en la ciudad que no se considera marina, o que aquí pasan barcos mercantes y piratas. Básicamente esta es una estación de transferencia. ¿Es posible que una estación de transferencia no tenga aceite ni agua? Imposible. Entonces el plan de Loki es muy bueno, es decir, entregará la fruta del diablo a cambio de una cierta cantidad de crédito y se trasladará a la ciudad de Logge. Para entonces, ¿el dinero no seguirá fluyendo hacia su bolsillo? Por supuesto, puedes comprar cosas si tienes dinero. La fruta del diablo generalmente cuesta más de 100 millones, el Zoan promedio cuesta más de 100 millones y la paramecía es un poco más cara. En cuanto a Logge, básicamente no existe tal cosa. La gente se lo guarda para sí misma. Casi no hay posibilidades de ver a Logge en el mercado. Loki puede garantizar que ganará cientos de millones de dólares en la ciudad de Logge. Después de todo, con una estación de transferencia tan grande y siendo el líder de As Blue, naturalmente es muy rentable. Sir Loki todavía está pensativo, pero no sé si nos llevará con él. El marine mayor tenía una mirada de esperanza y fantasía, mientras que el joven marine tenía una mirada de desdén y se divertía por dentro, ¿cómo podía traer consigo a un hombre viejo e incompetente como él? Después de burlarse, el joven marine volvió a mirar hacia adelante y luego notó una luz azul acercándose hacia él. Anuncio. Anuncio que es esto, PFFT. Antes de que el joven marine pudiera recuperarse, la luz azul atravesó directamente su cabeza, atravesando instantáneamente su cráneo. Después de que la luz azul pasó por su cabeza, continuó volando hacia adelante una cierta distancia, dejando una marca en la pared. El gran agujero desapareció por completo. ¿Qué? El viejo marine que volvió en sí quedó repentinamente conmocionado y aturdido. Marine, que había estado charlando con él antes, murió así. ¿Cómo podría no estar aturdido? No. Sin embargo, al momento siguiente, mientras estaba aturdido, otra luz azul también atravesó su cabeza. Los cuerpos de los dos cayeron al suelo suavemente, retorciéndose de vez en cuando, y la sangre fluyó por todo el suelo. Realmente quiero agradecerles mucho, cabrones, incluso por ofrecerme una fruta del diablo. Parece que la cosecha será excelente esta vez. La luz azul que atravesó a las dos personas era, naturalmente, la flecha espiritual de Yang Feng, y había escuchado a escondidas la conversación entre las dos personas antes. Aunque la distancia aquí todavía era relativamente grande, Reiyatsu había fortalecido sus cinco sentidos. Por lo tanto, escuchó la conversación entre los dos palabra por palabra. Yang Feng estaba muy feliz por esto. Cuando llegó al mundo de One Piece, además de adquirir otras habilidades, tenía fruta del diablo. La fruta del diablo era bastante famosa. Marine, déjame ofrecerte un magnífico funeral. Yang Feng miró a las dos personas que estaban completamente muertas en el suelo y luego volvió a tirar de la cuerda del arco. Las flechas azules se condensaron rápidamente y apuntaron al frente. Después de matar a dos personas antes, la flecha golpeó la pared. El sonido era bastante fuerte y Yang Feng todavía necesitaba hacer una cosa. Se trata de abolir por completo el error telefónico de vigilancia en la base marina. No quiere que Marine lo busque. Aunque no tiene miedo, naturalmente le resulta muy incómodo tener un sombrero de pirata dondequiera que vaya. Por supuesto, la razón más importante es que si se convierte en un criminal buscado, Marine lo difamará a voluntad en el futuro, al igual que Luffy. Obviamente, todas las cosas que hizo en el camino fueron buenas, pero Marine se llevó el mérito por ellas. También continuó aumentando la recompensa por Luffy y continuó desacreditándolo. Se puede decir que aunque Luffy no quiere ser Marine, siempre ha estado haciendo lo que debe hacer un Marine. Sin embargo, el propio Marine no puede hacer estas cosas y sólo puede seguirlo con entusiasmo para llevarse el crédito, por lo que Yang Feng está extremadamente disgustado con Marine. Las flechas azules parpadearon continuamente, destruyendo todos los micrófonos telefónicos, y el fuerte movimiento naturalmente atrajo la atención de Marine. ¿Qué está pasando? Entonces, un Marine salió del dormitorio vestido con un abrigo, todavía con sueño, pero al momento siguiente le disparó una flecha en la cabeza sin siquiera tener tiempo de reaccionar. La flecha también atravesó la cabeza y luego se disparó hacia el dormitorio de la Marina. Al momento siguiente, se escucharon gritos y todo el cuartel general naval quedó conmocionado por los gritos. Anuncio. Ah no, estás siendo atacado por un enemigo. Prepárate, un infante de Marina se vistió y tomó un arma, luego salió corriendo y siguió gritando, pero al momento siguiente le dispararon en la cabeza y su cuerpo cayó pesadamente al suelo. Uno tras otro, mientras un Marine se atreviera a mostrar su cabeza, Yang Feng le dispararía sin piedad. No quería dejar atrás a ninguna de las personas de la base Marina. Esta gente merecía morir. A medida que pasaba el tiempo, morían cada vez más Marines. En poco más de un minuto, 40 o 50 cadáveres se amontonaron en la plaza y el suelo se tiñó de rojo de sangre. No salgas, escóndete en la casa, no le des oportunidad al enemigo. Con tanta gente muerta, los Marines naturalmente sabían que era inútil salir corriendo. Se escondieron en la casa uno por uno sin asomar la cabeza. Es ridículo, ¿crees que no puedo hacer nada al respecto? Yang Feng se burló y saltó a la casa, encontrando una altura imponente desde donde podía ver toda la base Marina con mucha claridad. Sara, ven y acepta tu bautismo de muerte. El pájaro del arco azul se separó nuevamente y las flechas azules se condensaron nuevamente. Al momento siguiente, el arco y la flecha se soltaron de la cuerda. Cada flecha podría quitarle la vida a un Marine. Los que tuvieran más suerte podrían incluso matar dos pájaros de un tiro. Sí, Yang Feng no podía verlos dentro del edificio Duori, pero Yang Feng podía sentir su reyatsu y juzgar su ubicación específica. Esta es una habilidad que un kinky debe poseer. De lo contrario, el enemigo no se levantará abiertamente y luchará contra ti. Las flechas pasaron sobre cada casa, y por donde pasaban, excepto gritos, sólo se escuchaban sonidos de súplicas de piedad. Anuncio. Anuncio. Después de disparar a cientos de personas, las personas restantes finalmente no pudieron soportarlo más y salieron corriendo de la casa una por una como si se derrumbaran y salieran corriendo. ¿Quieres irte? No es tan fácil. Entiérralos a todos aquí. Cualquiera que quiera irse recibirá una flecha de Leifen tan pronto como aparezca. Aunque todos estos tipos son Marines, ni siquiera tienen el poder de combate más básico de un Marine. Un Marine estándar tiene 10 niveles de poder, y sólo puede tener 7 u 8 niveles de poder. Son completamente incomparables a los Marines en el cuartel general. Son sólo civiles que llevan abrigos de la Marina. Tanto es así que en este momento, incluso estos tipos no pudieron resistir las flechas espirituales de Yan Feng y fueron disparados instantáneamente. Sin embargo, en ese momento, Loki estaba marcando el teléfono con el rostro pálido. Date prisa, date prisa, deberías darte prisa y recogerlo. Loki estaba a punto de orinar de miedo. Se puso en contacto con gente del cuartel general naval. Después de todo, la fruta del diablo sigue siendo valiosa para Marine, por lo que, aunque sólo era una pequeña base en EAS Blue, pudo comunicarse con la sede. Moximosi, aquí el cuartel general naval, ¿qué puedo hacer? Es un dicho muy estándar. El personal de comunicación del cuartel general naval trabaja por turnos de día y de noche. Después de todo, no se sabe cuándo algo saldrá mal. Genial, finalmente conectado. Esta es la sucursal de EAS Blue Marinex. Nos encontramos con un ataque pirata. Ahora cientos de personas en toda la base han muerto. Estoy pidiendo apoyo. Date prisa, la siguiente vez, la voz de Loki se cortó por completo, porque Jan Feng le había disparado en la cabeza una flecha y fue la última persona en morir en la base marina. Moximosi, ¿sigues ahí? ¿Qué pasó? Habla, el otro lado del error del teléfono también pareció darse cuenta de que algo andaba mal y siguió gritando hacia este lado. Anuncio, anuncio error telefónico en el cuartel general naval. Hola, si estás buscando a la persona con la que hablaste antes, no es necesario. Está muerto. Además, he matado a todos en la base marina. Saluda a Sengoku de mi parte. Además, le daré un gran regalo, espero que pueda aguantar. Después de que Jan Feng terminó de hablar, colgó el teléfono. En ese momento, Sengoku había asumido el cargo de mariscal. Durante el incidente de Oara, Aokiji ya había sido entrenado como almirante por Sengoku, e incluso le entregó el micrófono dorado del teléfono. Después de eso, el mariscal Sora fue ascendido a comandante en jefe del mundo. Si bien Sengoku solo se convirtió en el mariscal de marine, Akainu, Kizaru ya o Kiji asumieron con éxito el cargo de almirante, lo que puede considerarse como el comienzo de un buen momento. Debido a que los tres almirantes son todos usuarios de poder de la frutología, todos tienen habilidades de destrucción a gran escala, el magatama de dos metros y medio de Kizaru, la edad de hielo de Aokiji y el volcán meteoro de Akainu. Los tres son casi como fuertes móviles. Y Sengoku solo ha asumido el cargo de mariscal durante uno o dos años. Está planeando causar problemas a Sengoku, o más bien a marine. Sin mencionar que Jan Feng colgó directamente el error del teléfono. Marine, del otro lado, quedó atónito. ¿Quién es esta persona? Se atrevió a contestar el micrófono después de matar gente, y cientos de personas murieron de un solo aliento. ¿Qué pensó Marina? Creo que es un gran problema. Pensando en esto, el operador no dudó más y corrió directamente a la oficina de Sengoku. Sengoku, que acababa de convertirse en mariscal, tenía que trabajar hasta tarde todas las noches. Después de todo, el mariscal está a cargo de demasiados asuntos diversos. Es como el líder del partido. Tiene que soportar todos los problemas él solo. Por supuesto, esto quiere decir que es más responsable. Fadman está aquí para pedir una ola de apoyo, flores y votos de evaluación. En resumen, espero que puedan asumir la responsabilidad y apoyarlos si pueden. Los datos son realmente malos ahora. Informe, informe al mariscal, hay algo importante que informar. El operador corrió hacia la puerta de la oficina de Sengoku sin tener en cuenta la etiqueta. Llamó frenéticamente a la puerta de la oficina varias veces y luego gritó afuera. Adelante, ¿por qué estás tan nervioso? Después de todo, he sido operador durante tanto tiempo, así que tengo que aprender a estar tranquilo. Sengoku en la puerta dijo algo y luego metió un documento en la boca de la cabra a su lado. Para ser honesto, esta cabra era considerada una veterana. Se había comido muchos documentos confidenciales. Era solo una cabra de inteligencia. Guerra, mariscal Sengoku, acaba de regresar de Leas Blue, el operador contó inmediatamente todo lo que acababa de oír. No puedes culparlo por estar tan asustado. Después de todo, se cobraron cientos de vidas. ¿Qué? ¿Intentaste defenderte? Sengoku miró sorprendido al operador y preguntó. Su primera reacción fue que no lo creía. Después de todo, esto sonaba demasiado fantástico, y As Blue no era Grand Line y New World. Esta situación también puede ocurrir en Grand Line y New World. Después de todo, hay muchos grandes piratas aquí y también hay muchas personas que no temen a la muerte. ¿Quién sabe quién destruirá una base marina con la cabeza caliente? Después de todo, hay muchas personas que no le temen a los marines en el libro original, como Kaido. Una vez que este tipo quiera pelear, atacará directamente el cuartel general naval y las consecuencias serán que mucha gente muera. Así que es bastante normal que este tipo de cosas sucedan en Grand Line y New World, pero es intrigante ver qué suceda en Leas Blue, el mar más débil. Lo he intentado muchas veces y no puedo comunicarme con la sucursal. El operador respondió de inmediato. Anunció. Ad maldita sea, cuánto tiempo lleva As Blue en silencio y algo como esto volvió a suceder. Sengoku de repente sintió un dolor en la cabeza, un dolor terrible. Las cosas habían sido bastante triviales desde que se convirtió en mariscal, pero sucedió algo como esto. Recuerdo que el vicealmirante Garp regresó a As Blue. Inmediatamente envié a alguien a contactar al vicealmirante Garp y le pedí que fuera a la base marina para echar un vistazo. Por cierto, usé un error telefónico para registrar cómo era. Allí, hice lo mejor que pude para rastrear información sobre los criminales. Sengoku pensó por un momento y luego dijo, no creía que si una persona mataba a todos los marines en una base, no podrían escapar. Si tienen patas en el cuerpo, no puedes evitar que huyan. Incluso si quisiera matar a cientos de personas corriendo juntas, sería difícil para él. Pero la persona que no esperaba, Jan Fen, usó arcos y flechas. En esta época, casi no hay personas que usen arcos y flechas. Después de todo, el mundo ha entrado en la era de las armas térmicas. Sosteniendo un arco, una flecha y un mosquete para luchar, ¿hay algún suspenso? Solo Jan Fen-ji prometió la habilidad de Kinky, por lo que el poder de usar arcos y flechas fue tan grande. Nadie más podría siquiera pensar en ello. Además, los arcos y flechas formados por las almas desaparecieron una vez que se agotaron, por lo que no había pistas para descubrirlo. Sí, me pondré en contacto con el vicealmirante Garb de inmediato. Luego de que el operador terminó de hablar, saludó y regresó a su lugar de trabajo para contactar a Garb. En serio, ¿no puedes simplemente dejarme descansar un rato? ¿Por qué suceden estas cosas todos los días? Sengoku casi se volvió loco, pero pronto se calmó. Don don don. Justo cuando Sengoku estaba a punto de sentarse y calmarse, volvieron a llamar a la puerta. Anuncio ad adelante. Desesperado, Sengoku solo pudo reprimir su temperamento y llamar a la gente de afuera para que entrara. Soy Aokiji, ¿por qué has vuelto de repente? Después de ver a Aokiji, Sengoku quedó atónito. Aokiji obviamente fue enviado por él, ¿por qué regresó? Lo siento, Mariscal Sengoku, aún así falló. Cairo de las bestias escapó de nuestra vista y no puede continuar monitoreando y arrestando. Y según su ruta, parece estar persiguiendo al vicealmirante Garb hasta el Aas Blue. Dijo Aokiji perezosamente, sin ningún sentimiento de frustración o fracaso de la misión. ¿Qué? ¿Por qué ese loco fue al Aas Blue? ¿Qué diablos hizo Garb? Sengoku instantáneamente sintió que su cabeza iba a explotar. Un superpirata del nuevo mundo corrió hacia Aas Blue. ¡Qué gran cosa! Tal vez sea por el poder de combate del vicealmirante Garb. Entre los marines, sólo el armamento aquí del vicealmirante Garb puede herir a este tipo, así que lo siguió. Aokiji dijo impotente, conoce muy bien a Kaido, piensa en guerras y peleas todo el día, y casi nadie en toda la marina puede hacerle nada. Kaido de las bestias atacó el cuartel general naval en aquel entonces. Al igual que el león dorado, finalmente fueron reprimidos por Sengoku y Garb. Incluso la onda de choque del Buda gigante de Sengoku no pudo dañar a este tipo en ese momento. Sólo el absolute armamenta aquí de Garb podría dañarlo. Él y los dos finalmente trabajaron juntos para derrotar a Kaido. Pero el resultado fue vergonzoso. Cuando capturaron a Kaido por primera vez y planearon ejecutarlo, descubrieron que no importa qué método intentaran, descubrieron que Kaido era inútil. Usando un cuchillo y un machete lo partió en pedazos, y apuñalarlo con una lanza no sirvió de nada. En resumen, las herramientas de ejecución fueron inútiles en absoluto. Sengoku se sintió avergonzado en ese momento y la ejecución se llevó a cabo en público. Como resultado, descubrió que no podía hacer daño a nadie. Además, no quieren romper sus propias tradiciones. Debería haber personal dedicado responsable de las ejecuciones. Naturalmente, es imposible utilizar a otras personas, de lo contrario se utilizará Garb. Anuncio. No importa cuán fuerte sea la defensa, Garb puede atravesarla, pero eso no significa que no se pueda matar. El poder de recuperación de Kaido también es extremadamente fuerte, por lo que es casi imposible matarlo. En ese momento, Kaido siguió a Garb hasta E.A.S. Garb, lo que sin duda es una mala noticia para Sengoku. ¿Quién sabe qué pasará después de que Kaido, que ya era un criminal en el nuevo mundo, llegue a E.A.S. Blue? Maldita sea, Aokiji, tomaste a tres vicealmirantes y fuiste a E.A.S. Blue inmediatamente para ayudar a Garb. ¿Por qué Kaido eligió esta vez? Sengoku tenía prisa. Esta vez, cuando Garb regresó, naturalmente entendió el propósito de Garb. Como nació su nieto, también le dio a Garb unas largas vacaciones. No esperaba que Kaido también viniera a E.A.S. Blue. Fue suficiente pensar en ello. Sabía. Aokiji respondió y planeó irse. Espera un momento, echemos un vistazo a lo que pasó en la sucursal XX. Sengoku dudó por un momento y luego dijo. No sé por qué siempre sintió que la persona que destruyó la base marina definitivamente no era simple, y este tipo dijo que quería darle una sorpresa. Naturalmente, no sabía cuál era la sorpresa. Pero tenía la sensación de que esta sorpresa definitivamente no sería algo bueno, al menos no algo bueno para él. Si Yanfen supiera lo que Sengoku estaba pensando en este momento, definitivamente le daría el visto bueno y diría que inteligente. Después de encargarse de toda la base marina, Yanfen también entregó algunas pruebas incriminatorias al lugar donde vivían estos tipos. También encontró varias cajas enormes en la casa del tesoro. Cuando abrió uno, encontró a Bailei adentro. Yanfen se quedó sin palabras en este momento. Estos tipos eran realmente codiciosos. Habían hecho tantas cosas. No sabía cuántas cosas así habían hecho. Pero al final, todas estas cosas terminaron en el bolsillo de Yanfen. Yanfen. Después de mover varias cajas grandes de regreso a su nave, el reyatsu de Yanfen también tocó fondo. No había manera, cientos de flechas ya habían consumido casi la mitad del reyatsu, y luego usé a Fei Liangiao para mover todo el dinero y los tesoros al barco. Después de algunas rondas, el reyatsu se fue agotando lentamente. Después de eso, Yanfen regresó al hotel donde vivía. Aunque la base marina fue destruida, fue imposible apresurarse a llegar a este lugar para investigar en tan solo unos días. Después de todo, escuchó la llamada hecha por el coronel Rocky pero la llamó directamente al cuartel general naval. Desde la sede, transfirió toda la información y la telegrafió a Loggetown o sus alrededores. Tomó demasiado tiempo ir y venir. Después de regresar al hotel, Yanfen encontró al camarero que todavía estaba trabajando hasta altas horas de la noche. Este tipo estaba trabajando duro por dinero. Cuando Yanfen se acercó y miró la gruesa pila de papel sobre la mesa de este tipo, solo pudo lamentarse de que estos tipos estuvieran tratando de suicidarse. Han cometido tantos crímenes. Para ser honesto, realmente no puede entender lo que está pasando por las cabezas de estos tipos. Incluso si tu papel puede cubrir el fuego, ¿cuánto puede cubrir? Para ser honesto, Yanfen realmente no sabía lo que había dentro de las cabezas de estos tipos. Anuncio, anuncio mi señor, usted está aquí. Estas cosas ya están preparadas. Por favor, vea si son lo que desea. El camarero se volvió loco por los cien mil bailes y descubrió todas las pruebas incriminatorias en una noche. Muy bien. De hecho, es lo que quiero. Pondré tu recompensa sobre la mesa. Después de ver estos cargos, Yanfen tomó los documentos y se fue. El camarero miró con entusiasmo los cien mil Belli que tenía delante. Ya había ganado doscientos mil Belli en dos días. Ahora piénsalo. También existe la sensación de estar en un sueño. En cuanto a por qué el líder del gobierno mundial es tan bajo, está fuera de su control. De todos modos, hay mucha gente deforme en este mundo y un enano no puede explicar nada. Tomando la evidencia del crimen, Yanfen fue directamente a la oficina de un periódico local. En cuanto a por qué vino a la oficina del periódico, en realidad fue muy simple. Quería exponer estas cosas y dejar que el mundo viera el verdadero rostro de Marine. A los llamados medios de comunicación no les importa si estas cosas son ciertas o no. Mientras exista una posibilidad, aprovecharán este aspecto para ganar dinero, y Marine no puede avergonzar a estos tipos. Después de todo, quienes controlan los barcos pesqueros son los más fuertes. ¿Por qué el gobierno mundial debería encubrir la historia centenaria original, sólo por temor a que el mundo se les resista si conocen este período de la historia? Por eso emitió una orden de silencio y esos arqueólogos, naturalmente, sufrirán. Sin embargo, el gobierno mundial no se atreve a provocar fácilmente a estos supuestos periódicos y similares. Debido al problema de los barcos pesqueros, una vez que se exponen demasiadas cosas, es el gobierno mundial el que sufrirá. Como dice el refrán, el que va descalzo no le teme al que lleva zapatos. Si tienes agallas, ve en contra de los periódicos y otros para ver quién morirá al final. Entonces Jan Feng llegó a la oficina del periódico. La oficina del periódico definitivamente estaría interesada en estas cosas, pero la forma en que apareció Jan Feng también fue inusual. Trepó directamente por la ventana y entró en la habitación del jefe. ¿Quién eres? ¿Por qué vienes a la redacción del periódico? Anuncio. Anuncio naturalmente, el presidente se sorprendió cuando vio a alguien parado repentinamente frente a él. Luego miró a Jan Feng con recelo. Habían hecho muchas cosas para difamar a otros, por lo que, naturalmente, no faltarían enemigos. No te preocupes, no busco venganza. Solo estoy aquí para traerte noticias. Mira estas cosas. Mientras hablaba, Jan Feng puso el documento que tenía en la mano sobre la mesa. Como se estaba cubriendo la cara en ese momento, naturalmente no podía decir cómo se veía. ¿Qué son estos? El presidente sigue muy atento. Las personas en esta industria morirán miserablemente si no están alerta. Ya los maté. Ahora muéstrenme lo que hay en el periódico y ayúdenme a publicarlo. No me digan que no se atreven. Ustedes son personas que se atreven a hacer cualquier cosa. Mientras hablaba, Jan Feng empujó los archivos sobre la mesa y comenzó a admirar la habitación. El presidente inmediatamente comenzó a mirar los expedientes. Pero cuanto más lo miraba, más se asustaba. Estas cosas fueron en realidad crímenes cometidos por los marines en la ciudad, y también se adjuntaron algunas pruebas. Si esto fuera expuesto, definitivamente llamaría la atención. ¡Qué ridículo que Marine, que siempre ha dicho ser justo, hiciera semejante broma! ¿Quieres dejarme estas cosas para que informe sobre ellas? Finalmente, preguntó el presidente con expresión de desconcierto después de leer el contenido. Por supuesto que es así, de lo contrario no te habría encontrado. En cuanto a esos marines, no te preocupes, los he enviado a todos al infierno. Si quieres recopilar información, será mejor que te des prisa, de lo contrario alguien descubrirá tus novedades exclusivas, pero es un gran descuento. Anuncio. Anuncio después de decir eso, Jan Feng se fue inmediatamente. Sabía que el presidente definitivamente lo expondería, porque la expresión del presidente no sólo era feliz sino también emocionada, y no había miedo en absoluto. De hecho, el presidente estaba naturalmente preocupado, pero Jan Feng puso fin a esta preocupación, quien naturalmente se atrevió a hacer cualquier cosa. Al presionar la información que tenía en la mano, el presidente encontró a la gente en el departamento editorial y arrojó el documento sobre su fuerza. Entonces todos se sorprendieron, ¿cómo supo su presidente sobre este tipo de cosas? La evidencia señaló claramente los crímenes de estas personas. Les daré un día. Mañana por la mañana veré si este periódico ha sido enviado a otros lugares. Además, notificaré a la sede sobre este asunto y dejaré que la sede tome una decisión. Después de todo, se trata de una sucursal, por lo que los derechos son, naturalmente, muy pequeños. Por supuesto, si este informe se expone con éxito, este tipo probablemente será ascendido. No se preocupe, presidente, esta información es demasiado obvia. No toma un día, sólo deme dos horas para hacerlo. La gente del departamento editorial dijo con confianza que hay mucha información y que puede convertirse en un artículo con sólo jugar con ella. Escribir un artículo de este tipo es realmente fácil. Eso es bueno, recuerda que quiero ver tus resultados mañana por la mañana. Después de que el presidente terminó de hablar, se fue feliz. En cuanto a varios miembros del personal editorial, comenzaron a estudiar cómo escribir artículos. Naturalmente, estos artículos deben ser lo más exagerados posible. Después de todo, están exponiendo los hechos de un delito. Esto debería ser suficiente para darle dolor de cabeza a Sengoku, aunque no tendrá mucho efecto. Yanfen regresó al barco mercante con una sonrisa en su rostro. Esta vez, su propósito era causarle problemas a Marine. Marine se había vuelto corrupto y se había convertido por completo en un lacayo de los dragones celestiales y del gobierno mundial. En cuanto a palabras como justicia, es agradable decirlas. El ejército revolucionario de Dorague es en realidad un poco normal. Por cierto, los hombres de Loki parecían haber dicho antes que había una fruta del diablo. ¿Dónde está? Yanfen llegó al lugar donde se guardaban los tesoros y abrió las cajas una por una para inspeccionar los bienes. Algunos de ellos contenían cajas de baileis, mientras que otros contenían cajas de oro, plata, joyas, etc. ¿Eh? Esto debería ser todo. Al mirar la pequeña caja cuadrada que quedaba frente a él, Yanfen la abrió con decisión, revelando una fruta parecida a un plátano. Es una lástima. El fruto de Zoan, aunque algunas especies de bestias fantasmas son realmente muy poderosas y existen en la antigüedad, son muy inferiores a paramecía y logía. Al mirar la fruta con forma de plátano frente a él, Yanfen sintió que su interés había desaparecido. Ni siquiera comería una fruta Zoan. Si quisiera comerlo, tendría que comerse para mecía y logía. De hecho, lo más importante es que la llamada variable Zoan es demasiado grande y puede volverse fea si no se tiene cuidado, por lo que Yanfen no quiere apostar su futuro por la fruta Zoan. Yanfen estaba a punto de devolver la fruta del diablo sin interés cuando apareció una frase en el panel del sistema. Yanfen se sorprendió de inmediato e inmediatamente abrió el panel del sistema. En ese momento, había una frase adicional en el panel. Se ha detectado el poder del origen del mundo. ¿Debería reciclarse? El reciclaje puede obtener ciertas recompensas. Las palabras eran obvias, había una recompensa por reciclar la fruta del diablo, pero el propio Yanfen no sabía cuál era la recompensa. Después de todo, esta era la primera vez que veía una situación así. Anuncio. Anuncio el poder original del mundo, la fruta del diablo, es en realidad el poder original del mundo. ¿Qué significa esto? Al mirar la fruta de plátano en su mano, Yanfen mostró una pizca de duda. ¿No significa esto que hay un alma de diablo? ¿Es el llamado origen del mundo el diablo? Para ser honesto, Yanfen realmente no entendía lo que estaba pasando en este momento. Absorber. Sin embargo, esto no le impide absorber directamente la fruta del diablo. Justo después de decir la palabra absorber, la fruta del diablo en la mano de Yanfen desapareció, y luego Yanfen vio una barra de progreso adicional en el panel del sistema. ¿Un milésimo? En el momento en que vio la barra de progreso, Yanfen sintió que su estómago comenzó a temblar. ¿Qué significa mil? Quería preguntar qué significaba el sistema. ¿Mil frutas del diablo, qué tipo de avión era este? Aún es una incógnita si hay tantas frutas en el mar. El sistema Yanran quiere mil y ni siquiera sabe cuál es el propósito, así que quiere mil. Justo cuando Yanfen sintió que el mundo estaba completamente oscuro, el reyatsu en su cuerpo de repente comenzó a aumentar. El reyatsu estaba creciendo a una velocidad aterradora. Auge. El reyatsu azul salió del cuerpo y explotó con fuerza. Algunos peces del mar empezaron a salir a la superficie y sus vientres se pusieron blancos. ¿Qué está pasando? ¿De dónde vino este reyatsu? Yanfen abrió el panel de su sistema con una expresión de horror en su rostro y luego se sorprendió porque los datos que contenía habían comenzado a cambiar drásticamente. Anuncio. Anuncio nivel de reyatsu. Reyatsu de nivel de vicecapitán. Método de entrenamiento de reyatsu. LV-10 LV-10. Pies voladores. LV-8 LV-10. Equipo retenido. Artbeard. Aunque el número total no cambió mucho, reyatsu cambió instantáneamente del nivel 4 al nivel de capitán adjunto. El método de entrenamiento de reyatsu consiste en alcanzar el nivel completo directamente. Incluso el failiankic, que no se ha utilizado muchas veces, se ha actualizado al nivel 8. ¿Es esta la llamada recompensa por absorber la fruta del diablo? En este momento, Yanfen estaba perdido. De hecho, obtuvo un poder tan poderoso en un instante. Todo esto fue gracias a ese fruto. Ahora lo sabía claramente, y mucho menos cuál era el límite superior de mil. No quiere saber esto ahora, ni le interesa saberlo. Solo quiere saber que está ganando mucho dinero en este momento y que solo una fruta del diablo ha provocado tal mejora. Su fuerza actual no es menor que la de algunos piratas que valen cientos de millones. Desde un nivel de decenas de millones a un nivel de cientos de millones en un instante, es una gran mejora sin importar cómo se mire. Vea si hay otros cambios. Después de echar un vistazo a los atributos de sus habilidades, Yanfen hizo clic en la imagen de herencia que pertenece iWatch. Luego volvió a ver el árbol de habilidades, pero lo que lo dejó sin palabras fue que las nuevas habilidades en el árbol de habilidades no estaban desbloqueadas. ¿Eh? ¿Qué es esto? Después de mirar el mismo equipo, obtuvo otro equipo, un equipo muy especial, los guantes esparcidores de espíritu. Anuncio. Anuncio. Esto fue utilizado por Isida Urgeu. Originalmente era solo un vicecapitano incluso menos que un vicecapitán en fuerza, pero después de usar los guantes dispersadores de almas, explotó en su forma final. Disparó al Bankai de la Onie en pedazos e incluso ahuyentó a la Onie. Si hubiera estado aquí otro capitán, probablemente lo habría matado. Esto muestra el horror de los guantes que esparten almas. Por supuesto, lo más importante es que el poder de Kinky se perderá después de usar los guantes esparcidores de almas. Pero se puede recuperar, pero es necesario entrenar el cuerpo y la mente al límite. Luego usa la flecha del arco espiritual para apuñalar el lado derecho del corazón 19 milímetros y podrás recuperar tus fuerzas. Esta es la única manera de recuperar el poder. Yang Feng, naturalmente, sabe que el problema de los arcos y las flechas se puede resolver fácilmente. Ahora puede fabricar flechas con todas sus fuerzas y durar más de un mes. Y en opinión de Yang Feng, la llamada recuperación del poder también puede ser una evolución. La evolución del poder, los guantes de espíritu dispersos tienen grandes efectos secundarios. Evitará que el usuario siga usando el poder de Kinky, pero a los ojos de Yang Feng, esto es como una forma de evolución, exprimiendo el potencial de esta manera. Y sufrir una nueva transformación, quizás esta sea la razón por la que Yang Feng no puede aprender nuevas habilidades. Tonterías puramente personales, no te ofendas. Después de ponerse los guantes esparcidores de espíritus, Kinky no puede condensar los espíritus en un arco espiritual debido a su poder de dispersión. Sin embargo, una vez que se mantiene con éxito, sólo es necesario mantenerlo durante siete días. Después de siete días, obtendrá un poder más poderoso. En consecuencia, no puedes quitarte los guantes, de lo contrario perderás poder, pero ganarás superfuerza por un corto tiempo antes de perder poder. Para Yang Feng, esto es una especie de transformación. Sin embargo, no podía ponerse los guantes dispersadores de espíritus en este momento. Necesitaba encontrar un lugar tranquilo para practicar. De lo contrario, sería terrible para él si no pudiera usar el arco espiritual durante siete días. Después de prestar atención, Yang Feng volvió a mirar el panel del sistema y pronto encontró un pequeño icono al lado del avatar de iWatch.